como les comenté el primer certamen entonces quedaría si dígame Matías que mencioné del certamen que probablemente el certamen sería para unas dos o tres semanas más debido que vamos a ver esta temática el día de hoy vamos a ver esta temática el día de hoy que es gestión de mantenimiento posteriormente el jueves vamos a iniciar con algunos indicadores de mantenimiento posteriormente al otro lunes terminaremos todo lo que son indicadores de mantenimiento con Andrés también van a haber indicadores de mantenimiento conmigo vamos a analizar algunos indicadores pero cómo afectan estos indicadores con temas de recurso económico cómo puedo yo evidenciar que es más factible cambiar un equipo o mantenerlo ahí o redundar un equipo o sea dejar un equipo en paralelo o gastar por un mejor mantenimiento preventivo como predictivo eso nosotros nosotros no tenemos que llevar a cabo en 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 esta en este primer certamen tengo ahí algún ejercicio bastante entretenido la idea es que podamos ponerle el número a esto y que usted también me vaya demostrando cuál es su proceso productivo por ejemplo el día de hoy le voy a pedir eso que usted me presente en su proceso productivo y así de inmediato vamos a desechar algunos que yo les digo mira para esta empresa más conviene la empresa X que la empresa Y porque tiene un mayor desarrollo para implementar este esta gestión de indicadores obviamente cualquier empresa nos sirve para hacer generar indicadores pero hay otro que más de alguna manera va a ser va a traer mayor facilidad de entendimiento ¿ya? ¿cómo aplicamos estos indicadores frente a otra empresa? le he indicado la la empresa que tiene muchas líneas de producción y es muy diverso los productos que generan va a ser más difícil que una línea una cadena de valor única quizás con algunos equipos de apoyo prestando servicios pero igual eso es más limpio que una que tenga muchas líneas obviamente más adelante vamos a tener que hacernos cargo de cualquier tipo de línea de proceso para darle indicadores pero en primera etapa vamos a hacer las más entreventes y sencillas ¿ya? entonces el tema es que nosotros reconozcamos cuáles son nuestros activos presentes en un proceso productivo ¿ya? con el fin de seleccionar los activos más críticos ¿ya? pero primero tengo que conocer mi proceso ¿ya? y con eso con los indicadores de mantenimiento yo voy a poder dar por ejemplo la pauta para decir cada cuánto tiempo vamos a generar una actividad de mantenimiento preventivo ¿ya? voy a decir profe ¿cómo puedo calcular eso con políticas por ejemplo de confiabilidad? si alguien me dice profe la empresa tiene políticas de confiabilidad que al 95% de confiabilidad se genera una actividad de detención del equipo para generar actividades de mantenimiento ¿ya? pero ¿cuál es el 95%? ¿en qué momento se genera ese 95%? nosotros tenemos que descubrirlo ¿ya? entre esta semana y la próxima semana ¿ya? tal como indiqué vamos a tener estas estrategias de mantenimiento que lo vimos la semana anterior ¿ya? en lo preventivo en lo preventivo ¿ya? y creo que con este paralelo cuando estuve revisando los videos y sé que con un paralelo avancé más más rápido que otro ¿ya? creo que con creo que con ustedes llegamos hasta acá ¿ya? aquí fue nuestra última clase ya sé como les comenté hace unas semanas atrás ¿ya? lo bueno que hoy día tenemos más tiempo ¿ya? para poder avanzar ¿ya? creo que tenemos que ir avanzando tomando los tiempos los descansos pero también hay trabajo por parte de ustedes ¿ya? así que si hay alguien que se dio cuenta que está su grupo lo conforman cinco personas hay solamente uno llaman sus compañeros para que traten de de conectarse ¿ya? don Renzo hola 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 Renzo ¿vamos a tener coactividad con con don Arangui también hoy día? no hoy día no solamente conmigo hoy día solamente conmigo y así nos ponemos al día en en ese feriado que hubo obviamente y después con el día que estuvieron con Arangui todo el todo el día lunes creo que sí el lunes pasado estuvieron con Arangui todo el día creo que hicieron unos trabajos de de auditoría hay y ojo para para que no haya duda yo tengo considerado hacer un certamen y se lo había comentado en algún momento 50 y 50 ¿a qué hace referencia este 50 y 50? un 50% va a ser una nota de teoría individual en donde va a ser el típico certamen que tienen que usar el aula que probablemente va a durar una hora y media ese certamen entran al aula entra al aula de manera individual resuelve y tiene una nota posteriormente vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos y vamos a hacer una parte que va a ser práctica y por grupo no los grupos que han trabajado estos de seis grupos sino que van a ser división estoy pensando en pareja o en trío ahí vamos a llegar en algún momento a a la decisión si es que voy a trabajar en en pareja o en trío va a ir dependiendo como vaya ese día y es más cuando termine de preparar esa parte voy a decir quedó bastante pesado así que que sea en trío y obviamente los tríos al azar señorita Ana dígame levantó su mano mi consulta va relacionada a la parte de teoría va a ser como con alternativas o también pueden haber partes donde tengamos que redactar alguna respuesta algo así nada de redactar nada de redactar si va a tener que por ejemplo le puedo poner un pequeño caso y usted va a tener que seleccionar las alternativas para ese caso voy a usar estas palabras perdidas vamos a usar alternativas siempre me gusta poner esas figuritas que usted las tiene que ir arrastrando eso prácticamente sobre gestión de activos y sobre gestión de mantenimiento ya profe muchas gracias de nada entonces en definitiva habíamos quedado acá habíamos quedado acá en que íbamos a tener el plan iba a ser cargado a un ERP a ver si alguien se recuerda y me dice profe si esta la vimos me avisa nomás no tengo problema en aquello la memoria para mí es igual medio frágil entonces aquí yo pierdo si es que lo vimos con usted o no y está enfocado en la curva de la bañera que les comenté y no lo tengo muy claro si a ustedes o al otro paralelo también es conocida como la curva de Davis este nombre se da por obviamente un científico y generó unas muestras de vida de tiempo de vida que tenían unos roedores en una población de estudio y notando que los roedores en la primera etapa existía una alta tasa de muerte obviamente aquí indicó que este era el tiempo y aquí la tasa de muerte entonces dijo mira a la primera semana de vida de los roedores hay tanta porcentaje de muerte hay tal tasa de muerte dijo entonces hay uno veinte por ver el número veinte roedores mueren a la edad de una semana a las dos semanas a las tres semanas cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cincuenta y dos semanas cincuenta y tres semanas cincuenta y cuatro semanas entonces la primera semana una alta tasa de muerte segunda semana baja esa tasa de muerte llegando a diez la tercera llegamos a seis y posteriormente esta tendencia se vuelve una tendencia totalmente horizontal y una tasa de muerte constante normalmente esta primera muerte era fácil de describir el porqué de estas muertes normalmente eran los roedores tienen comportamiento extraño que muchas veces el ser humano no lo entiende pero es así en la naturaleza que si una madre ve más débil a uno de las crías se alimenta de él para que los demás se fortalezcan un roedor murió aplastado por la mamá por el papá bastante identificado esta muerte pelea entre los mismos ratoncitos que se fueron matando entre ellos bastante identificable la cantidad de muerte en ese periodo en todo este periodo y David le llamó la zona de muerte infantil zona de muerte infantil mucha muerte al inicio posteriormente se fue generando una tasa de muerte constante y esto era más difícil de detectar a qué se debía la muerte obviamente pero él le dijo mira cuando se hace constante esta tasa de muerte podemos decir que estamos en una vida útil y esa vida útil tiene un largo periodo de tiempo idealmente otros lo llaman también la zona de madurez madurez ok y después de un tiempo se empiezan a incrementar las muertes se empiezan a incrementar las muertes y este es un punto en donde los ingenieros de confiabilidad por ejemplo tienen que estar muy atentos porque esto mismo nosotros no lo vamos a ver en nuestros equipos si tengo un equipo que se ha comportado durante 5 años de buena manera es más esta zona de primeras fallas que tuvo ya ni se acuerdan y prontamente empieza a dar avisos de que las fallas se empiezan a hacer más repetitivas más constantes generando en muchas ocasiones que el equipo está más en taller que en operación haciendo que la mantención del propio equipo está siendo más costoso que lo que produce este equipo entonces si llegamos a eso es que no estamos generando una buena gestión no estamos generando una buena gestión nosotros debimos haber detectado eso por acá por estos puntos acá entonces existe una distribución que se llama Weibull que se hace cargo de esto Weibull se hace cargo de esto y va determinando una de los parámetros Weibull tiene tres parámetros el parámetro alfa beta y gamma nosotros nos vamos a preocupar de este parámetro el día de hoy solamente de esto posteriormente en una próxima asignatura que se llama confiabilidad 1 y confiabilidad 2 ya nos vamos a ir de cabeza y vamos a utilizar Weibull para todo vamos a utilizar Weibull para todo pero en primera distancia vamos a hacer cálculos solamente pensando que nuestro equipo está en vida útil y eso significa que su beta es igual a 1 profesor no entiendo todo esto esto prácticamente es estadística que probablemente ustedes le hablaron en algún momento de la distribución de Weibull en estadística nosotros lo utilizamos porque es muy versátil Weibull para nuestra forma en cómo va a fallar un equipo en esta distribución de vida entonces finalmente en esta etapa los roedores eran fácil la detección de por qué de su muerte y obviamente lo hacíamos referencia se hacía referencia al envejecimiento entonces esta parte se le llama la zona de muerte por envejecimiento los mantenedores y los mecánicos obviamente hicieron un cambio a todo esto para no hablar de estos roedores y principalmente se dieron cuenta que habían algunos equipos algunos activos físicos que tenían este comportamiento tenían un comportamiento tan claro como esta curva que se ofrece acá que al inicio al inicio una alta una alta tasa de falla y a esto se le llamó tasa de falla ya no le llamábamos tasa de muerte porque ahora lo pasamos a un equipo en la tasa de falla de mi equipo sigue siendo el tiempo obviamente sigue siendo el tiempo obviamente y se dieron cuenta que lo mismo podemos pensar aquí que esta era la primera semana la segunda semana la tercera semana la cuarta semana la quinta semana la sexta siete ocho nueve días doscientos setenta semanas en la doscientos setenta y uno en la doscientos setenta y dos en la doscientos setenta y tres ya empezaron a ver nuevamente alzan las tasas de falla y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos ojo eso no debía haberlo hecho nosotros tenemos que preocupar de este equipo durante toda su vida útil pero aquí nos tenemos que ocupar de analizar si es un momento de hacer un overhaul si es el momento de hacer un recambio del equipo o sea lo damos de baja y compramos un equipo nuevo etcétera entonces en esta zona inicial nos damos cuenta que hay una tendencia decreciente de esta curva ojo muchachos según los estudios desarrollados se indica que solo el cuatro por ciento de los equipos industriales utilizados tienen este comportamiento de curva de la bañera y alguien puede decir profe entonces ¿para qué lo explica? uno explica la curva de la bañera porque tiene una ventaja sobre el otro que te entrega las tres tipos de distribución que podrías tener una curva decreciente o sea disminuyendo la tasa de falla una curva totalmente constante una curva horizontal constante en la tasa de falla una tasa de falla constante y posteriormente una curva creciente una curva creciente que ya está en esta zona en la zona final que va aumentando considerablemente la tasa de falla a medida que avanza el tiempo y como les dije si nosotros seguimos acá con nuestro equipo probablemente va a ser más costoso mantener ese equipo que lo que me está entregando en la operación y si la empresa llega a eso estamos obviamente con graves problemas dicen eso debió haber sido evaluado por acá su cambio su verjol ¿por qué? ¿por qué alguien podría pensar y decirme qué ocurre acá porque hay tantas fallas iniciales y estas fallas iniciales nosotros ya no le llamamos zona de muerte infantil ojo que algunos textos sí le llaman zona de muerte infantil pero nosotros lo vamos a llamar como la zona de rodaje la zona en donde el operador o los operadores están conociendo el equipo están conociendo cómo se opera la zona de rodaje cuando vino la empresa a instalar el equipo hacer la obra de 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 apernar los pernos de anclaje de hacer el montaje industrial ¿ya? aquí también es el inicio de las trabajadores del área de mantenimiento que recibieron un equipo nuevo que hay que hacerle un mantenimiento que no siempre tienen el conocimiento porque no siempre la empresa se encargó de hacerle un proceso de aprendizaje de esto de inmediato Pablo dame dos segundos unos segunditos más 30 entonces normalmente la zona de rodaje está muy bien identificado el porqué de esta falla falta de conocimiento en la operación falta de conocimiento en la mantención falla en el diseño falla en el montaje está muy clarito que fueron todas estas fallas se reconoce estas fallas ahora las empresas normalmente generan capacitación sobre todo a los operadores por ejemplo llegó una rotopala al operador a los operadores de esa rotopala probablemente hace seis meses atrás lo mandaron a prepararse en la operación de este equipo a Alemania donde está quizás la empresa la FAM que hace rotopala por ejemplo tiene ahí su centro de aprendizaje entonces estos viejitos estuvieron en Alemania mandaron a cinco viejitos a perfeccionarse a capacitarse en este equipo específico y ahí están todos los días cinco horas de simuladores de estudio de algunas explicaciones pero obviamente todo en un ambiente grato es genial conocen otro país Alemania fin de semana en Alemania aunque estuvieron tres meses o sea disculpen tres semanas salían los fines de semana no siempre de muy buena manera terminaban esos días allá en Alemania los fines de semana pero después obviamente tuvieron que llegar a un contexto operacional totalmente diferente ya no estaban en en un país donde todo era muy entretenido etcétera sino que están en un cerro por ejemplo a tres mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar en un turno de doce horas en donde están todo el día después en la noche se van a descansar serán muy cómodas las camas pero igual la comparte ahí con un colega incomodidades la presión el frío el calor no son las condiciones que tenían allá en el en los simuladores con aire acondicionado con calefacción dependiendo en qué medio fueron por lo mismo cuando llegan acá por más de la capacitación que le hayan hecho tienden a haber obviamente errores en la operación por todo este tema que les comento de de que no es lo mismo ¿ah? y a los mantenedores bueno le llegó un viejito le hizo unos cursos de un mes de lo que venía y ahí también hay caída ¿ah? obviamente el aprendizaje no siempre se puede llevar de la mejor manera ¿ah? y por lo mismo van a haber fallas van a haber fallas en donde el operador movió la rueda de capacho la giró muy rápido porque aceleró la cinta transportadora sobrecargó los capachos etcétera y eso en un camión en una pala en un charcador etcétera ¿ah? don Paolo que había levantado la mano dígame sí, profe no era para definir la parte inicial donde habla de la etapa de falla considera como la etapa de puesta en marcha o precomisionamiento o ya es con el equipo en servicio digamos en operación normal es con el equipo en servicio una vez que se 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 compró se hizo la instalación y el equipo partió ese primer día cuando fue entregado a la gente de operaciones ese primer día cuando se hizo ya la inauguración de el inicio de este molino de bola este tambor de aglomerado este yate cualquier equipo el primer día casi como ahí están las llaves puede iniciar ¿no? ahora como dice usted hubo un periodo de puesta en marcha que con qué fin puesta en marcha para que estas fallas iniciales cada vez sean menores pero igual van a haber fallas ¿ya? ¿quién hace o? ¿ya? ¿o no? porque o sea no creo que alguien lo vaya a creer pero si puedo bajar estas fallas iniciales ¿ya? puedo bajar estas fallas iniciales en la idea que sean las mínimas o lo mismo la empresa mandó a capacitar a los viejos o lo mismo contrató a una empresa que hace el montaje y son conocidos porque hacen un buen trabajo ¿ya? pero otra empresa no diga ah que voy a llevar a tu viejo a capacitar si no van a aprender nada si llegan y se van a mandar los mismos errores que toda la vida ¿ya? eso significa que esa empresa no está aprendiendo y y las primeras fallas van a estar por acá y ellos en su paradigma van a decir ve si lo hubiésemos mandado que hubiese sido lo mismo y siguen ahí perdiendo y perdiendo ¿no? entonces esta sería nuestra zona de rodaje ¿ya? y ojo después cuando yo esté avanzando en esta animación a cada una de estas zonas ¿ya? o estos periodos se espera desarrollar alguna metodología de mantenimiento alguna técnica de mantenimiento dependiendo de dónde está ubicado ¿ya? como les comenté en la zona de rodaje las fallas se deben principalmente a defectos de materiales deficiencia en el montaje falla en la operación mantenimiento incorrecto se reconoce ya propiamente tal esta falla ¿ya? se se conoce ¿ya? 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 y se sabe que van a ocurrir ojo eso la empresa igual lo tiene dentro de su flujo de caja está claro de que van a haber muchas pérdidas en esos periodos iniciales y tenemos que ir buscando la opción para que eso sea cada vez lo más mínimo ¿ya? posteriormente cuando llegamos a una constante a una tasa de falla constante por ejemplo cinco fallas semanales o tres fallas semanales digamos tres fallas semanales tres fallas semanales tres fallas semanales tres fallas semanales obviamente en alguna semana hubieron dos en otra semana tres tres en otra hubieron cinco en otra hubieron tres en otra dos dos tres cuatro dos pero prácticamente una constante ya no tenemos las diez fallas semanales que tuvimos al inicio ya empieza a ser constante pero alguien puede decir profe y aquí se empieza a aumentar alguien podría creer que ya estamos en la zona de desgaste y por lo mismo nos asociamos a un beta que tenemos que calcular y finalmente en esta zona que tal como les comenté algunos autores lo llaman también la etapa etapa espérenme que un compañero ahí está está también conocida como la etapa de madurez y por nosotros conocido como la vida útil esta es la etapa la zona de vida útil que tiene nuestro equipo ojo muchachos muchos de nuestro equipo van a tener solamente esta etapa sin falla iniciales alta solamente falla constante y sin darnos aviso de que va a fallar lamentablemente hay algunos que llegan y fallan algunos equipos algunos componentes como por ejemplo los equipos electrónicos eléctricos difícilmente te van a dar aviso o síntomas de que va a venir una falla y prácticamente el término de su vida esos equipos avanzan y llega su momento y falla catastrófica y ahí llega el equipo lo vamos a ver de todas maneras vamos a ver y vamos a hacer la diferencia cuando estamos hablando de algunos equipos que presentan esa esa tendencia o esa esa distribución de vida entonces en la zona de vida útil las fallas se originan por cambio en funcionamiento causadas por condiciones operativas o técnicas y son lo principalmente que son fallas aleatorias y esto significa que no podemos decir que esto es detectado solamente por una falla repetitiva son diferentes tipos de fallas falla de rodamiento falla de una manguera hidráulica falló un sistema eléctrico falló un relé falló un sensor volvió a fallar la batería volvió a fallar el neumático volvió a fallar una cinta volvió a fallar un polínforo y se van repitiendo estas fallas pero han venido en peligro en peligro esta falla de la batería que les comenté la otra falla de la batería se dio en dos años más pero durante esos dos años no significa que el equipo no tuvo más fallas sino que tuvo fallas por una bujía después otra vez por una bujía después por una manguera así llegamos a los dos años y volvió a fallar por una falla en la batería lo importante de esto que nosotros reconozcamos este tipo de fallas y vayamos generando análisis causa raíz para determinar determinar o también alguien puede decir profe y una efemeca también con el fin de determinar acciones preventivas para que no ocurran más estas fallas o también correctivas pero planificadas porque si sabemos que va a fallar en algún momento pero no sé cuándo pero yo ya sé que se va a dar esa falla porque ya conozco que ocurrió alguna vez hace un tiempo falló esta batería del equipo fallaron la bancada de batería entonces nosotros ya tenemos que saber cómo actuar qué hacer que no nos pille con las manos en los bolsillos sin saber si esta falla ocurrió hace dos años ya deberíamos tener todo listo aparte que no tengo un solo equipo de esto son varios y estas fallas se repiten por ende ya tengo esta capacidad de generar aprendizaje tal como lo hablamos en las primeras clases los activos de la empresa y las capacidades de la empresa que se refiere a estas capacidades de que la empresa vaya generando aprendizaje y este es el momento de llevar entonces estos aprendizajes a una a un plan de mantenimiento aquí debería ya empezar a correr nuestro plan de mantenimiento y ojo no solo el que nos entregó el proveedor sino también las que nosotros estamos elaborando las que nosotros estamos proponiendo para este equipo posteriormente ya tenemos la zona de muerte por envejecimiento pero nosotros le llamamos la zona de desgaste nuestro equipo empieza a generar un desgaste acelerado y eso significa ojo que los componentes elementos sistemas empiezan a desgastar de forma creciente de forma veloz esto no significa que falló solamente un resorte que se empezó a desgastar entonces el resorte ya no genera la misma capacidad de fuerza que generaba hace 7 años atrás pero ojo no es solamente el resorte porque nosotros vamos a reparar el resorte pero los 50 resortes que tiene el equipo están todos con la misma desgaste y no es solamente el resorte también es el rodamiento también son unos filtros también son unas bagueras también son unos silencio hidráulico también son unos sellos y así son tantos que mejor decimos ya detengamos el equipo hagamos un gran una gran mantención una mantención mayor un overhaul que nos va a llevar que el equipo va a estar detenido por 14 días pero vamos a dejar este equipo prácticamente como nuevo o alguien me va a decir profe ¿sabe qué? la empresa tomó la decisión de dar de baja este equipo y llegamos a la condición de que no mejor comprar otro nuevo ahora estas fallas tal como indica acá están asociadas al desgaste de todos los elementos que constituyen el equipo tal como se lo había comentado y este esta última parte tal como se lo había comentado anteriormente normalmente los costos de mantenimiento en esta zona son mayores que el propio costo de reemplazar este equipo ¿por qué? porque sale muy caro reparar una falla de este equipo y otra cosa como pasa más en el taller o en reparaciones ¿ya? que propiamente tal produciendo ¿ya? nosotros tenemos mucha pérdida por no producción ¿ya? y lo llevamos a costo ¿ya? y probablemente estos costos de no producción son mucho mayores ¿ya? a los pequeños aquí vamos a generar una gran ¿ya? una gran flecha hacia arriba ¿ya? y aquí una pequeña ¿ya? y estos son costos de mantenimiento ¿ya? en mantenimiento muchachos en reparar una falla prácticamente podemos decir profe en el momento que más hemos gastado dinero en la zona de desgaste asociado a la reparación y yo te voy a decir ya eso lo ha sumado los costos de no producción ¿eso qué significa profesor? tú tienes el equipo totalmente indisponible tu equipo no está produciendo ¿cuánto estás perdiendo por esa no producción? y eso usted tiene que considerarlo en sus cálculos y eso es lo que nosotros vamos a ver ¿ya? durante la próxima semana ¿ya? en indicadores de mantenimiento y yo me voy a hacer cargo de que le quede clarito ahí los temas de costo ¿ya? de esa pérdida ¿ya? y por último ojo el beta ¿ya? beta ¿ya? que es un parámetro parámetro de Weirpool ¿cómo se obtiene? muchachos tengo que tener todo un histograma de fallas de mi equipo ¿ya? y eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos y desarrollemos gráficos como el histograma que muchas veces uno le pone toda la atención al histograma pero el histograma me da la cantidad de fallas y también tengo que sacar los tiempos de esa falla y con eso yo puedo crear ¿ya? yo puedo crear una información ¿ya? con el fin de generar ¿ya? la confiabilidad yo voy a calcular la confiabilidad pero para calcular la confiabilidad tengo que usar una distribución por ejemplo de Weirpool ¿ya? en donde vamos a utilizar por ejemplo si estamos en vida útil ¿ya? podemos decir que la confiabilidad es igual a Euler elevado a menos lambda por t profesor aquí en ninguna parte ocupó alfa beta o gamma ya y por lo mismo esta ecuación es solamente teórica ¿ya? solamente teórica es esta ecuación ¿ya? esta ecuación es para la teoría ¿ya? en caso de que tengamos que la necesidad de utilizar una ecuación en donde beta no es igual a 1 teniendo una pequeña diferencia ¿ya? aquí los libros te dicen que usted puede utilizar ese beta igual a 1 es más entre 0.95 a 1.5 uno podría decir ya usemos esta ecuación pero así todo te van a dar algunos márgenes de error ¿ya? a esto después le vamos a aplicar beta elevado a beta ¿ya? a la ecuación pero eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en esta carrera sobre todo el próximo año que vamos a agregar este valor beta ¿ya? tanto en la zona de vida útil en la zona de desgaste o de rodaje ¿ya? pero en primera etapa cuando hablemos de confiabilidad ¿ya? vamos a hablar siempre de ERT igual a Euler o la exponencial si lo van a usar ahí en Excel ¿ya? menos lambda elevado a menos lambda por T ¿ya? eso recuérdenlo esto lo vamos a usar ¿ya? y esto vamos a decir que estamos en una etapa ¿ya? de madurez de nuestro equipo o está en la zona de vida útil de nuestro equipo ¿ya? esa ecuación no me va a servir para nada en la zona de rodaje ni de desgaste pero vamos a decir que estamos en un mundo ideal en primera instancia ¿ya? entonces beta ¿por qué este parámetro me interesa conocerlo? ¿ya? porque así yo voy a saber cuando beta empiece a aumentar a aumentar ya no estoy hablando de un beta igual a 0,5 si no me estoy hablando de un beta 1.15 disculpe 1,15 ¿ya? un beta de 1.2 ya ojo ya estamos acá ya estamos por acá con estos betas ¿ya? un 1 hay algunos betas por ejemplo igual a 2 3 ¿ya? aquí ya eso me involucra que tengo que sí o sí estar pensando en la renovación de mi equipo o en un overhaul tal como les comenté hay periodos en donde va a ser muy difícil pensar en utilizar alguna táctica de mantenimiento específico ¿ya? por ejemplo en la zona de rodaje la mejor opción como táctica de mantenimiento es el correctivo como no sabemos cuándo va a ocurrir esta falla debido a que estas fallas no tienen que ver con el tiempo ¿ya? de de uso del equipo ¿no? es más que nada por ejemplo nosotros si tengo una línea de tiempo una línea de tiempo la primera falla la primera falla el equipo estuvo funcionando 50 horas y falló después estuvo funcionando 48 horas y falló después estuvo funcionando 54 horas y falló ¿ya? decir profe obvio haga la mantención a las 40 horas y se adelanta ¿ya? genial bueno nos ponemos a trabajar en el plan de mantenimiento el equipo ya salió a trabajar y vuelve a las 5 horas con una falla el viejito lo chocó lo reparamos sale y a las 10 horas vuelve a fallar después a las 12 después a las 6 después a las 60 es muy irregular el tiempo entre fallas en esta zona ¿por qué? porque son fallas de operación o con falta de conocimiento falla porque la gente de mantenimiento como no conoce el equipo a lo mejor antiguamente tenía un equipo más robusto más mecánico y ahora viene un equipo que es mecánico pero también tiene mucha introducción de elementos electrónico eléctrico trabaja con fibra óptica trabaja con muchos PLC entonces esa gente de mantenimiento no tiene claro todavía cómo se hace ese mantenimiento yo me recuerdo cuando estuve en los pelambres los viejos tenían una forma para ver la fibra óptica que ellos se la idearon ahí me decían y usaban el celular y prendían la linternita del celular y acá alguien se ponía a mirar cómo llegaba esta luz y dependiendo de cómo era ese brillo decían ah ya está bueno y si era no llegaba muy tenue esa luz decían no está malo pero era algo que ellos mismos habían creado y habían utilizado entonces por lo mismo hay hay equipo que cuando llega esta nueva tecnología probablemente la empresa te dice no mira así se tiene que hacer esta revisión así se tiene que hacer esta inspección pero estando en terreno todas esas actividades que le entregan al viejito que se hicieron en cuatro paredes el viejito las toma y dice no esto va a ser imposible mejor la hago a mi modo y van aprendiendo y van desarrollando malas prácticas muchas veces pero también muchas veces son más rentables en lo que se aprendió y se hizo en terreno ahora esa información tiene que pasar arriba para que se vayan corrigiendo estos defectos entonces ojo tareas actividades correctivas en este medio de tiempo posteriormente podemos implementar y sería lo ideal debido a que nosotros como les comenté nos vamos a hacer cargo de análisis causa raíz cuando se ocurran estas fallas repetitivas vamos a generar FM genera un RCM un RCM entonces vamos a generar en toda esta zona que es una zona es una etapa de la vida del equipo que va a durar mucho tiempo probablemente aquí su equipo estuvo cuatro semanas cinco semanas en ese aprendizaje pero la zona de vida útil va a ser un tiempo prolongado para hacer cinco siete diez años fácilmente sino más y ya en la zona de desgaste es bueno incorporar actividades predictivas alguien me va a decir profe aquí mi empresa está aplicando actividades predictivas en esta zona también no está haciendo mal no necesariamente porque si el equipo es altamente crítico y que llegue a fallar involucra altos costos de no producción o alto riesgo a la salud a la infraestructura a los vecinos agregue todas las técnicas a mí de por haber ¿ya? desde el inicio ¿ya? pero para equipos que son más de alguna manera como flotas son elementos son equipos que no tengo solamente un equipo son varios de ellos una buena tendencia para generar actividades cuando ya estamos actividades predictivas cuando ya estamos en la zona de desgaste y otro tipo de actividades también las tareas modificativas ¿ya? ¿qué son esas tareas? ojo nos dimos cuenta que el equipo tiene siempre la misma falla bueno generemos un estudio para cambiar ese elemento por otro cambiemos el tratamiento térmico de este elemento cambiemos las condiciones de uso cambiemos la forma que se está haciendo mantenimiento ya no según fabricantes sino con el estudio que nosotros desarrollamos ¿ya? cambiemos relé por otra marca cambiemos de proveedor son muchas actividades que nosotros podemos agregar en este periodo ¿no? y ahí se hace acá ¿para qué lo vamos a hacer acá? si esto ya está en etapa ya de falla final y entrega del equipo para la renovación entonces esta sería nuestra tan tan conocida curva de la bañera ¿ya? curva de la bañera la curva de la bañera según el autor Mora desarrollado en en su libro ¿ya? lo pueden lo tenemos en la biblioteca se llama mantenimiento planeación ejecución y control ¿ya? este libro de Mora del 2009 él también indica ¿ya? ahí tasa de falla ¿ya? tasa de falla y e implica una banda de aplicabilidad ¿ya? de diferentes tipos de distribución que tenemos para ser usada dependiendo de nuestro beta ¿ya? y acá aparte del tiempo en esta línea de tiempo para que la redundancia ¿ya? nos habla de los beta que obviamente beta está muy asociado al tiempo ¿ya? me dice que para un beta entre 0 a 1 ¿ya? podemos utilizar cure erland gamma log normal pero mire Weibull y mire la banda de Weibull la banda de Weibull ¿ya? te permite poder ser utilizado ¿ya? a lo largo de toda la vida de nuestro equipo y no solamente en vida útil a lo largo de toda la vida ¿ya? de nuestro equipo desde que le entregamos la llave el primer día ¿ya? y empezó a funcionar hasta el término de su vida ¿ya? alguien dice profe ¿puedo ocupar gamma? correcto ¿puedo ocupar gamma ¿ya? pero prefiero que utilice la distribución Weibull para toda esta línea ¿ya? cuando beta igual a 1 ¿ya? aquí tal como le indiqué también se trabaja con un margen ¿ya? y también te permitirían que si estás entre 0,95 ¿ya? a 1,05 te permite usar beta ¿ya? igual a 1 ¿ya? te permite usar beta igual a 1 ¿y eso qué significa? que por ejemplo me permite usar esta ecuación para calcular la confiabilidad pero siendo sincero esto es demasiado teórico y esto lo utilizamos para los primeros ejercicios después nosotros vamos a utilizar el real ya dentro del proceso de desgaste nuestro equipo genera un desgaste acelerado posteriormente este desgaste se mantiene estable hasta llegar a un beta igual a 2 en donde ya nuestro equipo empieza a generar un desgaste y un beta sobre los 3 por ejemplo como les comenté delante te dije un beta igual a 2 igual a 3 ya me habla de que este equipo tiene que pasar por un proceso de overhaul de reemplazo de reemplazo acá por ejemplo me dicen que esto se puede utilizar la distribución normal pero cuando tengo beta igual a 2 el log normal el logaritmo normal solamente para esta zona entre 1 a 2 como el valor de beta y aquí ojo que también mora en su libro oye por acá preocúpese de generar estas actividades de mantenimiento y estas no ya un tema que ha sido desarrollado hace muy poco tiempo que es la curva de IPF que es la curva de diseño implementación la parte de las fallas potenciales y la falla propiamente tal entonces D está asociado al diseño a la implementación a la falla potencial y a la falla propiamente tal entonces la empresa Real Liberty que lo pueden encontrar en su página web define esta curva tiene sus derechos reservados esta empresa y lo puede ver en esa página si es que lo desea igual es bueno que lo revise en su momento ellos dicen que un equipo cuando empieza la etapa de diseño es donde nosotros como diseñadores tenemos tenemos que darle la mayor importancia a lo que es la resistencia a la falla generar por ejemplo elementos que tengan una sección transversal que resista cierto impacto que resista ciertas cargas contar con un sistema hidráulico bien bien calculado para que internamente no se me vayan a provocar cavitaciones o burbujas por la agitación todo esto está en la etapa de diseño en la primera parte en donde a medida que nosotros vamos pensando cómo mejorar nuestro equipo para que pasen menos fallas estamos generando entonces una resistencia a esta falla si nosotros desarrollamos un proyecto de diseño en 5 horas vamos a tener muchos problemas porque no vamos a poder darnos cuenta y no vamos a poder analizar todas las posibles fallas que se pueden dar entonces aquí es donde tenemos que mantener un tiempo obviamente en un tiempo acotado pero nos podemos dar 30 años porque no puedo esperar 30 años para sacar un equipo al mercado entonces esta etapa de diseño es para fortalecer la construcción propiamente tal de mi equipo para hacerlo resistente a la falla ¿cómo? mediante compra informada mediante diseño diseño con confiabilidad cuando hablamos diseño con confiabilidad no hablamos del indicador confiabilidad sino que hablamos del concepto confiabilidad de ese concepto de que sabemos que estamos desarrollando un trabajo o un diseño que va a permitir que el usuario pueda desarrollar lo que quiere hacer a esa definición estamos abordando cuando hablamos diseño con confiabilidad posteriormente tenemos los beneficios de la ISO 55001 porque si yo reconozco mi equipo y conozco las condiciones de trabajo y conozco todas las opciones que me va a dar una buena planificación de un proyecto voy a poder mantener esto de buena manera recuerde cuando estuvimos analizando la ISO 55001 nos decía los beneficios que tenía contar con actividades planificadas con el trabajo ya no se preocupe Renzo vaya nomás de ahí se pone de acuerdo con su equipo vamos a dar la primera instancia nomás hoy día del trabajo como la primera etapa y se entiende y se entiende obviamente vaya nomás ya gracias profesor y vaya con cuidado entonces posteriormente que nosotros desarrollamos esta etapa de diseño viene nuestra siguiente etapa que es obviamente la etapa de instalación pero es precisamente la etapa de ejecución y ahí es donde nosotros queremos sacarle el máximo provecho nuestro equipo sin que vaya a fallar que nuestro equipo opere sin que falle pero ese periodo de falla va a llegar sí o sí se va a generar una falla en nuestro equipo pero nosotros siempre queremos extender este tiempo siempre queremos extender este tiempo entonces aquí nosotros para extender ese tiempo puedo generar preventivos que obviamente me va a salir asociado un costo pero probablemente si yo hago el cálculo económico me es más rentable generar mantenimiento preventivo que esperar que el equipo falle y que sea una falla catastrófica y tenga detenido el equipo ya por tres días y que me conlleve que tengo detenida la producción porque este el análisis que estamos haciendo acá es de un equipo altamente crítico dentro de un proceso productivo no es una bombita no es un compresor sino que estamos hablando ya de un equipo que tiene una alta criticidad dentro de su proceso entonces muchachos nosotros podríamos decir no trabajemos con mantenimiento correctivo pero va a ser evaluado siempre económicamente si es que vale la pena o no entonces esta es la etapa donde nuestro equipo está operando instalación montaje eficiente es lo que esperaba acá nosotros decíamos que nuestro montaje sea eficiente vamos a generar toda una tarea de eliminación de defecto nos dimos cuenta que existe un problema con este equipo lo eliminamos y lo reparamos buscamos la causa raíz de esto vamos a mejorar los procedimientos y procesos de operación y mantenimiento que sean procesos confiables mantenimientos confiables y vamos a aplicar metodologías de mejora continua porque nosotros vamos a generar acá mantenimientos preventivos para que nuestro equipo no tenga falla nunca y para lograr eso tengo que ir generando metodologías de mejora continua 5S LEN SMED la 5S TPM todo para que nuestro equipo no llegue a esta etapa ¿para qué? para que se mantenga acá con un 100% de resistencia a la falla ¿cómo mantengo ese 100% de resistencia a la falla? manteniendo mi equipo no sé para 15 días detenerlo hacerlo un mantenimiento cada 200 horas de uso detenerlo hacerlo un buen mantenimiento como corresponde cambiar las piezas que haya que cambiar lubricar las piezas que haya que lubricar etcétera pero obviamente quieras o no vamos a pasar a esta tendencia a una falla potencial ¿ya? aquí muchachos todavía todavía no aparece la falla ¿ya? aquí lo que aparece es un síntoma síntoma de la falla ¿ya? lo que en RCM lo llamamos el efecto de una falla ¿ya? esta es la falla potencial ¿ya? aquí el equipo por ejemplo te da aviso mediante una alza de temperatura un ruido anormal un una alta vibración ¿ya? un una generación de un humo extraño ¿ya? una fuga ¿ya? esas son indicaciones ¿ya? son indicaciones de que usted tiene un equipo con una falla potencial no significa que su equipo se ha detenido ¿ya? pero sí probablemente su equipo ha dejado de ser eficiente ¿ya? ya no está generando estas 200 toneladas diarias ya no está generando estos 10.000 cigarros por minuto no mucho por hora ¿ya? entonces aquí hay que poner atención ¿por qué? porque si yo me preocupo acá de encontrar esa causa origen que está generando ese síntoma me va a ser mucho más rentable detectarlo acá que acá ¿por qué? porque acá el equipo empieza a verse disminuido en su eficiencia y otra cosa que aquí cada vez nos acercamos a la falla ¿ya? y ya va a dejar de ser una falla potencial lo bueno muchachos que normalmente nuestro equipo nos dan un tiempo para eso nos van a dar un tiempo para eso y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar por ejemplo las actividades de mantenimiento predictivo muchachos probablemente usted había escuchado esta curva la curva PF ¿ya? hay una infinidad ya que está con su computador ponga la curva PF ¿ya? de falla potencial frente a la falla hay muchas muchas curvas que te explican eso ¿ya? y a medida que nosotros nos acercamos porque nosotros vamos a decir quiero acercarme a este punto para detener mi equipo antes de que falle pero unas dos horas antes porque así puedo sacarle el máximo provecho a todos los otros componentes que debido a que voy a hacer esta mantención voy a aprovechar de cambiar otros componentes pero dejemos que esos componentes den el máximo y saquemos el máximo provecho a esto porque si yo los tomo acá si yo los tomo acá y los cambio voy a perder muchos componentes que probablemente fácilmente tenían todavía 100 horas de uso esas 100 horas de uso ojo es un dinero pero detectar aquí la falla no tiene el mismo valor que detectarla acá y me sale eso y aquí me sale esto porque el instrumento para medir el profesional que va a determinar si viene una falla o no obviamente es más costoso acá aquí a lo mejor yo mediante un boroscopio un estetoscopio industrial obviamente puedo decir mira está aumentando los decibeles pero viene la falla pero no te podría decir cuándo aquí por ejemplo un ultrasonido para detectar alguna anomalía aquí una cámara térmica aquí análisis de vibración etcétera pero a medida que nosotros vamos incorporando más tecnología y más conocimiento más costoso va a ser entonces acá en la falla potencial tarea predictiva tarea condición tal como les dije muchachos aquí en esta etapa su equipo no va a tener la misma eficiencia el equipo no va a generar los mismos sachets los mismos cigarrillos las mismas toneladas etcétera no va a tener la misma producción por lo menos por lo menos hasta que nosotros reparemos esa falla potencial y por mientras no lo reparemos va a ir en disminución esa producción entonces ese ya es una condición si vemos que está bajando algo pasó si vemos que está aumentando la temperatura algo pasó si vemos que tiene un sonido extraño ya la condición ya la condición está cambiando y tal como les comenté tecnología versus costo si yo me quiero acercar acá porque quiero que mis componentes y varios de ellos le podamos sacar el máximo rendimiento el máximo uso para no botarlos porque si no cuando tenga que reparar esa falla tengo claro que tengo que cambiar muchos elementos prefiero que me puedan dar una hora más de uso pero eso me cuesta más finalmente nosotros no nos preocupamos de esta falla potencial la dejamos que se fuera dando ese síntoma que tenía la máquina nos avisaba nos avisaba nos avisaba pero nosotros no tuvimos ya las herramientas para reparar esa falla potencial y llevarla a un estado inicial y ocurre la falla y aquí la falla yo la dejo de esta manera porque pueden ocurrir dos tipos de falla una falla que le voy a llamar esta falla normal una falla normal que va a ser la reparación de esta que me va a llevar costo asociado pero lo bueno es que lo puedo reparar en dos horas en cuatro horas pero también puedo tener aquí una falla que va a ser una falla catastrófica una falla que no solamente me va a afectar porque el equipo empezó a fallar aquí y usted lo siguió usando sabiendo que tenía una falla no una detención tenía una falla una falla parcial puede ser una falla parcial y usted dejó que ocurriera esa falla parcial y se activaron otras fallas lo que involucró que ocurrió una falla catastrófica que conllevó la falla de otro equipo aguas arriba o aguas abajo sobre todo o una falla tan catastrófica que no involucró solamente un componente de este equipo sino que esa falla conllevó a que se llevara con él varios otros componentes y componentes que estaban en buen estado nosotros acá detectamos que podíamos haber sacado y cambiado 5 componentes pero cuando llegamos acá lamentablemente tenemos que cambiar 15 componentes y a lo mejor alguien puede decir los costos de esos componentes no son tan altos pero hay que cambiar 15 en vez de 5 cuánto es el tiempo que yo voy a tener que tener disponible para poder hacer ese cambio o sea voy a tener mi equipo más tiempo detenido que me va a afectar costo asociado a la no producción entonces acá tengo una falla funcional aquí ya tengo una falla funcional significa que puede ser una falla funcional total detención de mi equipo y detención del equipo ojo una detención del equipo no conllevó nada ninguna catástrofe se detuvo el equipo tengo que repararlo una falla parcial el equipo está funcionando pero muy con muy bajo rendimiento y una falla catastrófica que eso ya involucra tiempo dinero extra ahí hay que correr ahí llegan los bomberos como lo vimos anteriormente como lo vimos la semana anterior que tuvimos clase ahí vamos a ir a apagar incendios y si llegamos a esto ese incendio va a ser muy costoso y esas empresas que trabajan de esa manera sus costos son muy elevados ¿por qué? porque están apagando incendios constantemente costos de reparación costos de reparación si yo me preocupo de mi equipo costos de reparación o mantención si yo me preocupo de atacar acá estas pequeñas reparaciones o llámese estos pequeños mantenimientos preventivos voy a tener costos bastante bajos ¿por qué? porque el equipo va a seguir funcionando pero a medida a medida que yo me voy acercando a medida que nos vamos acercando al inicio de la falla potencial ya es más alto que acá aquí ya avancé en esta reparación ya me va a llevar más tiempo más costos y cada vez que me acerque más acá los costos asociados a la reparación o a la mantención propiamente tal van a elevarse cada vez más ¿para qué decir cuando sea una falla no funciona sino una falla catastrófica? va a ser un costo que aquí ni mejor dejar esa flechita porque probablemente va a ser demasiado demasiado alto ¿por qué? porque va a conllevar fallas en donde no solamente va a tener que reparar su equipo sino que equipos aguas arriba o aguas abajo al fallar este equipo se fracturó un eje todo eso fragmento del eje se pasó al equipo por la cinta transportadora al equipo que está aguas abajo ese los tomó los trató de aplastar pero estaba acostumbrado a aplastar piedra con X gruesa y ahora encontró un acero y falló entonces una catástrofe entonces muchachos referencia al tipo de actividad al tipo de mantenimiento aquí indudablemente un mantenimiento proactivo es muy recomendado un mantenimiento proactivo es el análisis de las fallas que ocurren mediante análisis causa raíz no es solamente reparar yo en un proactivo yo no solamente tengo que ir a reparar sino que tengo que sacar un aprendizaje de esa reparación para mejorar los procesos de mantenimiento al futuro obviamente aquí en la curva PF en la curva PF tengo que tener claridad de que tengo que activar actividades predictivas enterrantes eso eso lo están viendo ustedes este semestre cierto como sí con Pablo y Alejandro están viendo ese tipo de tareas predictivas más enfocado obviamente en la vibración y ahí la vibración están llegando a estos niveles a medida y aparte de ser predictivo también si ocurre una falla tengo que solucionarlo tengo que correr tengo que apagar ese incendio y ahí está nuestro correctivo y si es que ya la falla funcional se activó o es más la falla catastrófica se activó ya voy a tener que hacer mantenimiento reactivo en donde me va a conllevar mucho más tiempo mucho más dinero no recomendado obviamente pero aquí yo puedo corregir esa falla potencial el predictivo es para detectar esa falla y el correctivo es para corregir esa falla esa falla potencial preocupémonos de acá de aquí porque va a ser más económico vemos esta y vamos a tomar un break jurán 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 muy muy conocido por el área de mantenimiento jurán jurán es el por ejemplo el encargado de de presentarnos el gráfico pareto que vemos hoy en día ya en nuestros empresas cuando nos hablan de que este equipo tiene este gráfico pareto en donde estas primeras columnas son los componentes que más fallan y te dicen no preocúpate entonces del 80-20 que indica que el 80% de todas las fallas de un equipo la ocasionan el 20% de los elementos que constituyen este equipo eso es lo que encontró jurán debido que pareto pareto hizo este gráfico no asociado a las fallas de los equipos sino que hizo un estudio de la riqueza y la concentración de riqueza en en algunas ciudades italianas creo que fue en Milán específicamente e indicó que el 80% de las riquezas estaban a cargo del 20% de las familias ¿no? pero jurán hizo este cambio y se se detectó que había era muy similar a lo que pasaba con nuestro equipo ¿no? pero un aporte un aporte muy grande de jurán fue la triología de jurán que corresponde a tres fases ¿no? como Deming que hizo estas cuatro fases jurán hizo esto previo ¿no? en donde él habla de unos ejes ¿no? un eje X con nuestro tiempo y un eje Y asociando a los costos ¿no? por pérdida por falla ¿cuánto me sale a mí la falla? ¿cuánto le sale a la empresa la falla y la suma de fallas de muchos equipos? aquí estamos hablando que no es solamente un activo esto es lo que se ve en la empresa ¿no? y Yurán dice que las empresas normalmente solo solo se preocupan de esta falla ruidosa ¿no? y él le llamó estas fallas ruidosa estas fallas que provocan alarma porque el equipo se detuvo y todos corren vamos a apagar este incendio pero ojo estas pérdidas son esporádicas porque no se dan siempre ojo pero hay que detenerla o sea hay que reparar esta falla esta falla ruidosa yo no la puedo dejar ahí porque significa que mi equipo va a estar detenido y el tiempo detenido va a ser mucho y como el tiempo que va a estar detenido va a ser mucha la pérdida pero Yurán apostaba de que las empresas se preocupan de este tipo de falla y su reparación que está súper bien pero si yo calculo el área bajo la curva no se compara con el área debajo la curva que me genera el derroche crónico o que le llamaba también las fallas silenciosas las fallas silenciosas es lo que hemos hablado anteriormente por ejemplo esa vibración extraña del equipo esa pequeña fuga del equipo ese ruido anormal ese aumento de temperatura y no solo de un equipo sino que la suma de todos los equipos que están en su empresa van generando estas pérdidas que son derroches finalmente un derroche crónico y es crónico porque finalmente los trabajadores la jefatura empiezan a tomar los síntomas de esta falla como algo de rutina empiezan los paradigmas empiezan estos típicos comentarios oye no si el equipo siempre ha funcionado así este equipo llegó funcionando con ese ruido extraño ese equipo siempre ha trabajado con esa vibración ese equipo siempre ha desarrollado se ha desarrollado de esa manera yo a usted le comenté que que el de un estudio que hicimos un peritaje que hicimos en el departamento de mecánica del accidente de un bus hace 10 años ya ese equipo y ese bus los sobrevivientes no más que los sobrevivientes los auxiliares que trabajaron en esa máquina ya en más de una ocasión ellos le llamaban mucho la atención porque ese bus a ciertos kilómetros por hora que era más o menos entre 80 y 84 kilómetros por hora empezaba a vibrar de una manera muy extraña y ellos le pusieron la lavadora esa máquina era conocida como la lavadora y y obviamente la gente lo tomaba la chacota y otros y otros no tenían otra opción que más que tomar la chacota subirse arriba de ese bus y manejarlo y obviamente no es normal que un bus vibre de esa manera y obviamente conllevó que este equipo haya terminado como haya terminado el día de hoy justamente me entrevistaron de un canal de televisión al respecto de eso y dando esa ese comentario que a mí me llamaba mucho la atención que que se haya mantenido en operación un equipo que tenía esas condiciones y esos muchachos son estos son esas fallas crónicas son esos derroches crónicos esas fallas silenciosas que la gente se empieza a acostumbrar a el equipo funcionado así para qué vaya a hacer algún cambio si el equipo igual está llegando a su punto a destino y obviamente en algún momento se activan estas fallas silenciosas cuando se empiezan a acumular genera una falla ruidosa estas pequeñas fallas estas pequeñas fallas silenciosas te van a generar fallas ruidosas grandes fallas estas fallas parciales vamos a llamarlas fallas parciales van a generar una falla total pero independiente de eso calcule usted el área bajo la curva de esta comparado con esto comparado con esto no hay donde obviamente decir oye esto hay que preocuparse hay que ocuparse de esta situación esto ojo yo no indico que de esto no olvidemos esto tenemos que seguir trabajando de la misma manera y obviamente un poquito más profesional para que esto no ocurra y se ocurre apagarlo de inmediato pero de esto estamos perdiendo mucho dinero si aquí pusiéramos un valor por ejemplo este fuera un millón de pesos o mil dólares mil dólares y aquí dos mil dólares y esto fuesen por semana la semana uno la semana dos la semana tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o sea estoy perdiendo diez mil dólares en esas diez semanas por estos pequeños ruidos por estos pequeños vibraciones por estas pequeñas este humo extraño que sale muchachos no es lógico no es natural que el equipo tenga un ruido metálico y que nos acostumbremos a eso a ese equipo le falta lubricación no es normal que su equipo y ojo si tiene ese ruido está perdiendo por el roce mucha energía o sea usted está llevando la energía que usted está incorporando ese equipo con el fin de que genere una producción de un equipo de un producto usted está perdiendo energía en fricción y lógico está perdiendo energía por fricción una vibración extraña un sistema de bombeo no debería tener vibración pero algunas la tienen y algunos dicen no si esto es así no no es así no debe ser así y por lo mismo nosotros tenemos que detener eso mediante que mediante el mejoramiento continuo ¿para qué? para ir bajando estos costos estas pérdidas por falla ¿no? siempre siempre va a existir nuevos proyectos para poder bajar estos niveles ¿ya? de mejoramiento estos niveles ¿ya? los niveles de pérdida por falla mediante mejoramiento continuo y sobre todo si seguimos lo que nos indicaba Yorano ¿ya? primero nos indicaba la planificación primero establezcamos cuáles van a ser nuestras metas de calidad cómo queremos que nuestro producto cómo queremos que nuestro producto salga al mercado ¿ya? cómo queremos identificar a nuestro cliente y de alguna manera hacer que nuestro cliente tenga una fidelización con nuestra empresa ¿ya? tenemos que determinar cuáles son las necesidades del cliente para que el producto que le vamos a entregar ¿ya? sea el que él necesite porque si no lo van a rechazar y eso va a ser pérdida porque si no si me desrescasa el producto lo tengo que volver a procesar tengo que hacer un proceso de reproceso o si es un producto un poco más complejo a lo mejor lo voy a tener que desechar ¿ya? o sea va a haber mucha pérdida ahí si no me preocupo de esto ¿ya? y ojo el OEE es un indicador ¿ya? que toma la disponibilidad la eficiencia ¿ya? esto es multiplicación por si acaso y la tasa de calidad y aquí la tasa de calidad mucho que ver con lo que quiere el cliente ¿cómo tengo que entregarle el producto a mi cliente? ¿no? desarrollo de las características del producto desarrollo de los procesos establecer controles de mi proceso ¿ya? tengo que decir mira este equipo este equipo que está dentro de este proceso productivo este equipo debería producir X por hora ¿ya? pero eso tiene que generarlo durante toda su vida útil no puede ser que algunos meses ¿ya? haya bajado y nos hayamos acostumbrado a que esa baja era normal ¿ya? ¿ya? y tenemos que establecer estos controles para ir identificándolos ¿ya? el control ¿ya? el control ya que había que establecer controles ¿ya? el control apunta específicamente a ir evaluando el rendimiento de mi equipo ¿ya? tengo que ir evaluando ¿cómo es el rendimiento? la eficiencia de mi equipo oye este equipo está dentro de un proceso este es mi proceso productivo ahí 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 y aquí sale el producto aquí entra la materia prima tengo que conocer el rendimiento de este equipo de este equipo de este equipo de este equipo ¿por qué? porque por ejemplo mi proceso productivo ¿ya? este equipo que está acá tiene la capacidad de 60 unidades por minuto toneladas a hora es Q esta es mi capacidad ¿ya? este tiene una capacidad de 50 este tiene una capacidad máxima de 80 este tiene una capacidad máxima de 50 y este tiene una capacidad máxima de 80 yo tengo que velar porque mi proceso ¿ya? siempre mantenga 50 porque este y este es el que me da a mí el tope de la producción ¿ya? pero por lo mismo yo de estos equipos tengo que estar considerando siempre que mantenga esa producción de 50 unidades por minuto 50 toneladas por día lo que sea como me damos la capacidad ¿ya? como me damos el rendimiento ¿ya? es necesario mantener y preocuparse de estos equipos ¿ya? estos equipos dentro de la cadena de valor de mi empresa son altamente críticos ¿ya? porque si falla en esto o disminuye disminuye la producción ¿ya? alguien va a decir profe pero ¿por qué este tiene 60? porque compraba un equipo sobredimensionado o lamentablemente no compraba un equipo que hubiese generado este 60 ¿ya? pasa mucho que hay equipos que no están trabajando al 100% pero no es porque tengan problemas sino porque aguas arriba no me va a alimentar con más de 50 unidades por minuto o 50 unidades por hora 50 toneladas por día etcétera ¿ya? entonces tengo que llevar un control ¿ya? del rendimiento voy a ir comparando rendimiento con las metas de calidad ¿qué espero? ¡ah! ojo yo espero que al final de la semana ¿ya? debido a estas 50 unidades por minuto yo en la semana tenga 4 millones millones y medio de sachet ¿ya? de mayonesa eso así me impreso sachet de mayonesa ¿ya? tiene que haber al final eso yo espero que al final de él la semana haya producido ¿ya? pero tengo que conocer mis metas ¿ya? ¿y con qué fin? con el fin de que mi gente ¿ya? esté ahí tratando de llegar a esa meta no solamente los operadores los mantenidores también ¿ya? y muchachos es importante ¿ya? importante es conocer estos datos ¿ya? conocer estos datos ¿ya? porque eso va a ser la base de una buena gestión ¿ya? y cuando haya alguna diferencia ojo actuemos actuemos ¿qué pasa acá? ¿qué? ¿no estamos llegando a 50? revisión revisión mejora mejora continua infecciones ¿ya? cambio de componente ¿ya? con el fin de mejorar esto ¿ya? con el fin de mejorar esto y por último ya que estamos hablando de planificación control y mejora ¿ya? la trilogía viene la de mostrar las necesidades de mejora como ya demostré acá a ver si puedo volver atrás control Z como ya como ya demostré la necesidad profesor ¿dónde lo demostró? en donde dije que este de 50 por alguna razón generó 40 tuvimos una disminución de todo el producto por ende no llegamos esa semana a los 4 millones y medio de productos sino que llegamos a 4 millones 100 mil productos ¿ya? entonces tengo ya demostrado dónde está la necesidad de mejorar ojo aquí ojo aquí ¿ya? eso no significa que este no vaya a fallar por lo mejor este era de 80 pero hoy día lo tengo trabajando en 30 eso también es un grave error tan crítico como este ¿no? muchachos lean la meta la meta la meta lean ese libro y ahí les queda clarito la importancia de conocer cuáles son tus cuellos de botella por ejemplo ¿no? establecer infraestructura identificar el proyecto de mejora ¿qué vamos a hacer aquí? ¿cuál va a ser nuestro proyecto de mejora continuo para este equipo? ¿qué ocurrió? desarrollemos análisis de causa raíz para identificar y ir mejorando esos puntos establecer equipos de trabajo y proporcionar recursos obvios si nos damos cuenta y tú dices oye estos 50 necesito que lleguen a los 50 pero los viejos te van a decir si jefe pero ya no nos queda presupuesto para este mes porque lo gastamos todo en lo otro obviamente aquí viene el liderazgo de la gerencia que recuerde la ISO en donde tiene que incorporar recursos para esto para este mejoramiento continuo y finalmente estableciendo control con eso podemos decir que se cumple la trilogía de Yoran y queda en manifiesto que si seguimos estos simples pasos podemos entregar entonces un buen una buena solución a los problemas que tiene una empresa muchachos son las ocho un cuarto volvemos entonces a las ocho treinta nos vamos a tomar un break de quince minutos y no sé por qué aquí está en chat les voy a dejar a todos volvemos a las veinte treinta y ahí generamos la primera tarea como les comenté entonces voy a detenerla aquí y 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 Gracias. 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 Nos vimos las estrategias de mantenimiento, ¿ya? Pero también es bueno que reconozcan siempre los tipos de mantención que son muy utilizados en la industria, como palabras para darle un sentido a algún tipo de actividad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la mantención correctiva, que es más conocida, ¿ya? Porque lo hemos hablado en más de alguna ocasión, también conocida por mucho tiempo como mantenimiento por avería, significa que si falla lo reparo, una mantención preventiva, ¿ya? Y todo lo que viene hacia acá, de alguna manera, son parte de la mantención preventiva, pero en la industria le dan diferentes nombres, ¿ya? ¿Por qué es parte de la mantención preventiva? Porque la mantención preventiva en sí es una estrategia. Tengo una estrategia preventiva y por lo mismo se tiende a confundir, pero también voy a tener tipos de mantención periódica, mantención correctiva del diseño, sintomático, predictiva, proactiva. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa, independiente del nombre, es que qué tipo de estrategias vamos a usar y cuál vamos a usar. Y esto tiene que ver con los costos totales de mantenimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de los costos totales, hablamos con los costos de reparación, por los costos de no operación, los costos de no operación, y cualquier costo asociado, ¿ya? A costo por confiabilidad, por ejemplo, costo asociado al riesgo, costo asociado, cuando hablamos de riesgo, riesgo medioambiental, riesgo de seguridad, todos esos riesgos, ya también tienen que entrar en esta balanza para ver cuál voy a utilizar, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de cuál es el mejor tipo de mantenimiento, es una palabra que queda muy grande, es una pregunta que es muy grande, porque en definitiva tengo que hacer un análisis y una evaluación de costo para poder decir, ah, este es el mejor mantenimiento, porque alguien podría decir, profe, el mantenimiento preventivo es el mejor, y no necesariamente, sí, tengo que evaluarlo, ¿ya? como tal, para poder dar esta respuesta, ¿ya? Yo, aquí, lamentablemente, ah, ya. Profesor. Dígame. Con respecto al tipo de mantenimiento, ¿no va a depender también del tipo de empresa al que se le va a aplicar? Por ejemplo, dependiendo, por así decirlo, de una empresa que tiene muchas lucas versus una que tiene pocas lucas. Es que, por lo mismo, la respuesta, en definitiva, más que si esa empresa tiene muchas lucas o pocas lucas, ¿ya? Es si esa empresa hizo una evaluación de costo para decidir qué tipo, ¿ya?, de mantenimiento es el mejor, pudiendo ser que a lo mejor hizo la evaluación y se dio cuenta que lo correctivo es lo más sensato. Pero también tiene que ver, por ejemplo, las condiciones del país. Hace un tiempo, cuando el pobre estaba sobre los cuatro dólares, ¿ya?, la libra, ¿ya?, en la minería, olvídate de que hablaban de mantenimiento preventivo, trataban de sacarle el máximo provecho a los equipos, y le daban y le daban, y cuando fallaban lo cambiaban, no había venido otro, entonces había muchas divisas para no detener el proceso. Se utilizaba una estrategia un poquito, a lo mejor ahora lo pensamos, un poquito fuerte, asociado a que solamente era producir, producir, pero empezaron a ocasionarse accidentes graves, ¿ya?, en que no era solamente la detención, sino que fallecimiento, y ahí dijeron, oye, que hay un fallecimiento, y que tengamos que detener la empresa, ¿ya?, la planta, por dos días, para la investigación, analizando, sumando y restando, nos damos cuenta que los costos, por no operación, porque tengo esa planta detenida, porque están haciendo el peritaje del accidente, ¿ya?, los costos se iban muy, muy al cielo, ¿ya?, entonces, obviamente, más que la empresa, ¿ya?, es como esa empresa, si es que tiene mucho dinero, olvídate, la empresa que tiene mucho dinero, va a querer generar más dinero, es algo que tienes que tener bien clave, si a esa empresa que quiere tener más dinero, tú le convences de que una actividad de mantenimiento, por ejemplo, preventiva, ¿ya?, le va a traer más divisas, obvio que te la va a aceptar, obvio que te la va a aceptar, y una empresa que tiene poco dinero, y tú le dices que el mantenimiento preventivo le va a traer muchas divisas, obvio que te lo va a aceptar, pero se lo tienes que, tienes que reforzar eso, mediante una parte técnica, ¿ya?, y una parte económica, si tú demuestras, eh, que ambas, ¿ya?, son factibles, tenlo por seguro que te van a decir el ok, ¿ya?, entonces, no es tanto por la empresa si tiene o no tiene dinero, eh, es, es definitivamente, cómo evaluamos eso, mira, aquí, hay un, un accidente, ¿ya?, que terminó con el equipo totalmente, ¿ya?, bien quitado, ¿no?, es un camión de alto tonelaje, ¿ya?, en, en donde por diversas causas, y muchas veces, por lo que les comentaba, ¿ya?, eh, se generan estos graves accidentes, que trae repercusiones económicas, y acá, otro ejemplo mucho más trágico, esto es una planta de pesticida, ¿ya?, ¿ya?, de pesticida, ubicada en la India, que más o menos en el año 83, ¿ya?, eh, tuvo una fuga del gas que se usaba para hacer los pesticidas, que empezó a llegar esa nube tóxica a la población, solamente el primer día se contabilizan 2.000 fallecidos, y que al final de la investigación de más o menos un par de meses, ¿ya?, se indica que las víctimas fatales superaron las 20.000 fallecidos, ¿ya?, y esto se debió, y, y ustedes lo pueden revisar, si tienen tiempo, revisen el documental, llamada, Media Noche en Bopal, ¿no?, y ahí sale todo el análisis que hicieron peritos extranjeros, ¿ya?, al por qué ocurrió este accidente, ¿ya?, los dueños de esta empresa habían culpado en primer lugar a los sindicatos, que habían hecho un boicot, y por eso se había generado este accidente, pero estos investigadores se dieron cuenta de que, por temas económicos, fueron, de alguna manera, quitando presupuesto, desvinculando trabajadores del área de mantenimiento, ¿ya?, quitando presupuesto al área de mantenimiento, en donde tenían que hacer lo mismo, pero con menos recursos, ¿ya?, y finalmente detonó en que, eh, una empresa muy crítica, ¿ya?, de, de componentes y elementos y activos muy críticos, eh, se juntaron ahí unos gases con el vapor de agua, y ocurrió esta reacción, que hizo una explosión, y se generara toda esta muerte, ¿ya?, denle un vistazo a, a ese video, ¿ya?, acá, yo les puedo, indicar que esto, nos va a llevar a una falla, y, nosotros vamos a tener dos tipos de fallas, cuando hablemos, fallas, fun, cio, nales, ¿ya?, y va a haber una falla funcional, total, que, tenemos los tres ejemplos acá, fallas totales, ¿ya?, y, las fallas funcionales parciales, que hacíamos referencia con las parciales, que el equipo sigue funcionando, pero no a las condiciones que, nosotros queremos que funcione, ¿ya?, se recuerda lo, la descripción, la definición del, del, del mantenimiento centrado en la confiabilidad, de John Mulvray, ¿ya?, que, finalmente, es una metodología, el RCM, es una metodología de mantenimiento, para lograr, que los equipos hagan, lo que los usuarios, quieren que hagan, ¿ya?, y por lo mismo, ahí hablamos de, la función, principal, que lo vamos a escuchar repetidas veces, ¿ya?, cuando veamos el RCM, ¿ya?, ahí se puede apreciar, una fotografía, ya, también, una falla total, ¿ya?, y finalmente, si nosotros estamos trabajando solamente, con, un análisis, técnico, y dejamos de lado, la parte económica, podemos pensar que la mejor opción, es el mantenimiento correctivo, ¿ya?, y eso pasa porque no se lleva, ¿ya?, a estos análisis, los tiempos de no operación, imagínense esta falla, cuánto tiempo me va a conllevar repararla, ¿ya?, o esto que ya quedó para la historia, ¿ya?, entonces, eh, es necesario, eh, siempre, analizar, el quehacer, ¿ya?, y tal como les comenté, la mantención correctiva, ¿ya?, eh, cuando falla el, el componente, o falla el equipo, nosotros vamos a realizar, una actividad, de mejora, de reparación, ese es un mantenimiento correctivo, y ojo, no es programado, una actividad de mantención correctiva no va a ser programado, porque nosotros no vamos a ver cuándo va a ocurrir esa falla, ¿ya?, y si lo llego a saber, es porque estoy generando actividades predictivas, ¿ya?, pero sí tenemos que planificarlo, ¿ya?, es de esperar que todas nuestras actividades, ¿ya?, de mantenimiento correctiva estén planificadas, ¿eso cómo se hace?, mediante el historial de fallas que yo voy a tener, me voy a dar cuenta de que hay fallas que son repetitivas, y por lo mismo tengo que dar, eh, y analizar qué tengo que hacer, para que esas fallas no se repitan más, y eso, ¿ya?, lo vamos a llamar por un lado un mantenimiento para prevenir eso, pero nos vamos a dar cuenta muchas veces que va a ser imposible, ¿ya?, de tener, mediante mantenimiento preventivo, la falla, y muchas veces vamos a decir, ¿sabe qué?, mejor que falle, pero cuando falle, nosotros vamos a saber, vamos a saber cómo actuar, vamos a estar preparados, vamos a prepararnos mediante una planificación, vamos a generar una OT, una orden de trabajo, cuando ocurra esta falla, y vamos a ir directamente a la reparación de ésta, ¿no?, nosotros vamos a tener clarito cómo se soluciona esa falla, tal como lo que habíamos hablado para cierto equipo, es un mantenimiento de alto costo, en cambio para otro, es el más conveniente, ¿ya?, y acá está el típico gráfico que le explica a ustedes la mantención correctiva, el tiempo, ¿ya?, y el desgaste, nosotros tenemos un equipo, ese equipo tiene un componente, ese componente se desgasta, se desgasta, llega un momento que se desgasta rápidamente, ahí ya me va a dar aviso, ahí entra la, la curva PF que estuvimos viendo, ¿ya?, en donde se empiezan a generar estas fallas potenciales, y, lamentablemente en mi empresa, no se toma en cuenta esas fallas potenciales, y esperamos que, el equipo falle, aquí falló, aquí falló, aquí falló, algo me podría decir, profe, pero, eh, entonces trabajemos siempre con mantenimiento preventivo, ¿para qué?, vamos a esperar que falle y lo reparamos, ¿ya?, porque vamos a perder, eh, quizás vamos a poner en riesgo algo, sí, claramente, pero, también tiene que tener claro, que muchas veces, es costoso, es costoso, hacer un mantenimiento preventivo, ¿por qué?, porque yo este componente, si hago un mantenimiento preventivo, lo voy a cambiar acá, este va a ser mi mantenimiento preventivo, voy a cambiar, por ejemplo, mi filtro, ¿ya?, a las 5.000 horas de uso, y mi filtro, si yo lo hubiese seguido utilizando, hubiese fallado aquí, ¿ya?, a las 7.000, o, hubiese fallado acá, a las 12.000 horas, o, a las 8.000 horas, independiente, estoy dejando de utilizar mi filtro, ¿ya?, aquí prácticamente más del doble, y yo lo tomé, y lo cambié por uno nuevo, y dejé de lado este filtro, que todavía tenía vida útil, pero, voy a tomar la opción de hacer esto, solo, porque, el riesgo, a que el filtro vaya a fallar acá, y me ensucie todo mi sistema, es muy alto, por ende, tengo que analizar muy bien, qué componentes, yo puedo generar un mantenimiento correctivo, y a qué componentes, tengo que desarrollarle mantenimiento preventivo, por lo mismo, por lo mismo, es totalmente factible, que una empresa diga, oye, pero si mi equipo, o mi componente, no tiene ese problema, trabajé un mantenimiento correctivo, y cuando falle, yo hago el cambio, lo que sí, voy a tener una bodega, con varios componentes, ¿ya?, y repuesto en stop, para que en caso de que falle, yo lo tenga de inmediato, y lo pueda cambiar, y no tenga que esperar unos 5 días, que llegue ese repuesto de algún lado, ¿no?, eso, y, económicamente, muchachos, a lo mejor es mucho más rentable, que un mantenimiento preventivo. Ahora, si esta falla, conlleva, a que puede, haber un riesgo, ¿ya?, asociado, al medio ambiente, a la seguridad, a la comunidad, aledaña, a la infraestructura, ¿ya?, ahí ya, va otro análisis, y a este riesgo, le tengo que poner, valor económico, y ahí, claramente, usted va a decir, ah, sí, así, no adelantamos esa falla, si, este componente, este cambio que estoy haciendo, este pequeño repuesto, me sale, eh, 180 mil pesos, ¿ya?, y el riesgo que me vaya, a, a fallecer un trabajador, ¿ya?, o que me vaya a dañar la infraestructura, o que me detenga el proceso productivo, o que me dañe el medio ambiente, y la, correspondiente multa, es muy alto, prefiero estar, gastando estos 180 mil pesos, aunque yo sé, que a este filtro, le queda más vida, ¿no?, eso lo tengo claro, ¿no?, lo tengo claro, como el cambio de aceite, que nosotros hacemos de nuestro auto, ¿no?, ¿cuáles son los grandes inconvenientes?, ¿eh?, voy a hablar primero del inconveniente, la falla, pueden aparecer en el momento más inoportuno, ¿ya?, cuando su producción está al máximo, ¿ya?, puede que falle ahí, ¿ya?, su equipo, ¿no?, y obviamente, usted no va a querer que falle en ese instante, ¿ya?, ¿por qué?, porque obviamente, usted quiere sacarle el máximo rendimiento, y sobre todo, cuando la solicitud de producción está al máximo, ¿no?, es como que nosotros tuviésemos una planta, ¿ya?, que pela durazno, ¿ya?, y me falle en verano, ¿ya?, en invierno poca falla, ¿ya?, y en verano donde la producción es lo máximo, ¿ya?, e ilógico, entonces, ahí tengo que prepararme para el verano, para que mi equipo esté en funcionamiento, y sin ninguna falla, entonces, ahí no me convendría un mantenimiento correctivo probablemente, las fallas no detectadas a tiempo pueden causar daño, si una pequeña falla, me puede conllevar a una falla catastrófica, como lo que hemos hablado anteriormente, como vimos, la figura anteriormente indicada de ese incendio, en ese, en ese camión de alto tonelaje, no trabajemos, no vayamos a trabajar con mantenimiento correctivo, ¿ya?, aquí por nada con mantenimiento correctivo, eh, irreparables en otros elementos, ¿ya?, ese es un gran inconveniente, eh, que yo no puedo, eh, reparar, algunos, eh, elementos, y, y lo más importante, yo creo acá, es este gran capital, en piezas de repuesto, porque si vamos a trabajar con un mantenimiento correctivo, yo tengo que tener siempre mucho filtro, siempre mucho rodamiento, ¿ya?, siempre mucho sello, ¿ya?, porque voy a estar cambiando constantemente, ¿ya?, debido a que falló, y lo tengo que tener en stop, ¿ya?, porque no es como el preventivo, el preventivo, yo voy a saber cuándo lo voy a cambiar, ¿ya?, como sé cuándo lo voy a cambiar, bueno, pido que llegue días antes ese repuesto, aquí en cambio no, aquí yo sé que un día puede tener muchas fallas, pero otro día puedo tener menos fallas, y aquí muchachos, les da la opción a diferentes trabajos de título, por ejemplo, de gestión de inventario, en la gestión de inventario, ustedes, por ejemplo, pueden ir obteniendo la demanda, de la demanda de un repuesto, la demanda de un insumo, para saber cuánto es lo que ocupo yo, como empresa, mensualmente, y con eso puedo sacar una opción de decir, ah, ya, entonces, si yo estoy gastando 50 de estos repuestos mensualmente, no puedo pensar que en mi bodega voy a tener 50 repuestos, y lo voy a ir cargando una vez al mes esta bodega, porque puede llegar un periodo en donde esas 50 rodamientos mensuales que estoy ocupando, se aumente a 55, y eso va a significar que van a haber 55 fallas que no van a poder ser reparadas, ¿por qué?, porque no están en bodega, por ende, siempre tengo que estar jugando con un stock mínimo, un stock máximo también, un Q de pedido que se llama, entonces, nosotros vamos a trabajar ahí el Q óptimo, el Q máximo, y eso, lo van a trabajar específicamente, en la asignatura de gestión de operaciones. ¿A qué sistemas nosotros podemos aplicar?, podemos aplicarle el mantenimiento correctivo a sistemas complejos, por ejemplo, sistemas y equipos electrónicos, ¿se recuerdan que yo les dije, ojo que hay equipos que no tienen la curva de la bañera, que esos llegan y fallan, por ejemplo, un equipo electrónico, no va a dar muchas señales de falla, va a fallar, por ende, no nos gastemos en hacer mantenimiento preventivo, sintomático, esto, sino que esperemos que falle, y lo tengamos de inmediato, sí, porque el cambio es muy rápido, es cambiar una placa. Aplicarle al sistema en que, en lo que es imposible predecir falla, tal como lo que hablamos, si alguien me dice, profe, voy a hacer un plan de mantenimiento a un hotel, y generé actividades preventivas a toda la ampolleta, dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Te van a rechazar tu trabajo? Porque es ilógico, estar gastando tiempo en predecir si una ampolleta va a fallar o no. Voy a tener mucho gasto en, específicamente en desarrollo y en investigación, para saber si esa ampolleta va a fallar o no. Mejor que falle, si falla, tengo varias ampolletas en bodega, y voy y la cambio. Y también es aplicable cuando admiten ser interrumpido en cualquier momento, con cualquier duración. Entonces, por ejemplo, tengo una sala de compresores. Tengo una sala de compresores. Tengo el compresor 1, el compresor 2, el compresor 3, el compresor 4, que alimenta a toda una planta, y ojo, estas, son 5, esta empresa, solamente necesita 3 compresores para funcionar. Y estos dos están en stand-by. Ah, entonces, trabajemos a la falla. Si es que falla este, lo reparo por mientras hago funcionar este que está acá. Entonces, si se da cuenta, me permite, me permite detener este equipo, sacarlo del funcionamiento, repararlo, darme una semana para la reparación, porque tengo aquí otro en stand-by. ¿Ah? O sea, me permite esto. ¿Ah? Y así, llevo los componentes de él hasta el máximo de su vida. ¿Ah? Siempre y cuando, ojo, con todo el análisis, muchachos, yo aquí estoy, quizá alguien me puede decir, profe, nosotros tenemos un taller de compresores, y nos dimos cuenta que seguimos un proceso de mantenimiento correctivo, y fue lo peor, porque se ocasionó ahí una falla y ocasionó una explosión. Ojo, hay que hacer todo un análisis técnico de cada elemento. ¿Ah? ¿Ah? Pero, si nosotros, tenemos un sistema, que permite, ser interrumpido, porque tiene, eh, equipo en stand-by, bueno, trabajemos mediante mantenimiento correctivo. ¿Ah? No hay problema en aquello. Acá, por ejemplo, puse esta imagen, asociando, obviamente, a esta empresa, eh, una empresa de buses, eh, y también las marcas, eh, pero, claramente, eh, si nosotros trabajamos mediante unas tareas, eh, correctivas, correctivas, 100% correctivas, aquí estamos transportando pasajeros, ¿Ah? Estamos transportando vidas humanas, que un pequeño desperfecto de uno de los componentes, que no se ha cambiado a tiempo, esa pequeña falla puede ocasionar una suma de fallas, que va a ocasionar una falla catastrófica, que no siempre termina en que el, en que el equipo, o el equipo, o el, en este caso, ya, vaya a generar un accidente mortal, ¿Ah? Pero sí se podría dar. Entonces, aquí deberíamos estar manteniendo preventivos, ¿Ah? Preventivos, porque aquí ya no estamos hablando de que estamos transportando cierta carga, aquí ya estamos transportando vidas, vidas, y por lo mismo, ¿Ah? Cuando se hace un análisis, se tiene que analizar todo el contexto, ¿Ah? Y, y a la pregunta de su compañero, ¿Ah? Su compañero preguntó, profe, ¿Dependerá si la empresa tiene mucho dinero, poco dinero? Bueno, esta empresa tiene mucho dinero, ¿Ah? Y, quizás trabaja con unos mantenimientos correctivos, y no debería ser así, ellos deberían trabajar con mantenimiento preventivo, ¿Ah? ¿Por qué? Porque si se sigue repitiendo muchos accidentes de una marca específica, ¿Ah? Obviamente van a haber denuncias, demandas, y también va a haber un desprestigio de la marca, van a tener que tomar los buses y cambiarle de color para que la gente se olvide, esos son los de esa marca, no, van a ir cambiando para que la gente se vaya olvidando de esta historia que hay detrás, ¿Ah? Porque si esta historia conlleva a muchas pérdidas, ¿Ah? De personas, de accidentes, de fallecimientos, es prácticamente muy riesgoso, ¿Ah? Que esta empresa pueda continuar. Ahora, otra cosa, si tiene el monopolio y otros temas ahí ya, se nos escapa de un mercado adecuado, pero igual ya se empieza a perder el prestigio, y una pequeña empresa que tiene medio accidente le va a empezar a ganar paulatinamente, ¿Ah? Y por lo mismo, ojo, no todo debe ser, ¿Ah? Analizado técnicamente solamente, ¿Ah? Tiene que ser analizado económicamente, ¿Ah? Y obviamente, eh, el riesgo tiene que ir en esa ecuación, ¿Ah? El riesgo tiene, tiene que ir en la ecuación, ¿Ah? Que nosotros estamos hablando de la evaluación económica. Es una evaluación que uno va a ir haciendo, ¿Ah? A medida que riesgos tengo, ¿Ah? Y que estoy dejando de ganar, que estoy dejando de perder, cómo se pierde, ¿Ah? Entonces, ojo ahí. La mantención preventiva, ¿Ah? Ahí está la mantención preventiva. Tomo el componente y lo saco antes del equipo, para que no llegue a esto, sino que lo saco acá. Este tipo de mantención se anticipa a esta interrupción, ¿Ah? Me anticipo para que no ocurra un grave accidente. Acá, por ejemplo, ¿Ah? Si me adelanto a eso, mucho mejor. ¿Ah? Esto lo conversamos en su momento, ¿Ah? Y viene, obviamente, de un periodo en donde habían conflictos bélicos y se dieron cuenta que cambiar los componentes hacía que tu equipo siempre estuviese con un alto porcentaje de disponibilidad frente a una guerra, ¿Ah? Difícilmente nosotros podemos determinar el momento exacto cuando va a fallar si es que no incorporo tecnología en mis equipos, ¿Ah? Yo puedo incorporar tecnología para saber en qué momento va a fallar. Es más, el mantenimiento 4.0 por la industria 4.0 apunta a eso, a saber el momento exacto en dónde va a fallar. Pero muchas empresas están muy alejadas de esa industria 4.0 y tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos, ¿Ah? Y por lo mismo, como no sé el momento en que va a poder fallar un componente, ¿Ah? Probablemente en un tiempo más van a aparecer filtros con algún dispositivo que le mande una señal y decir, mira, ya llegaste a los 1.000, a los 15.400 kilómetros, ahora cámbialo. ¿Ah? Porque hoy en día nosotros a los 10.000, decimos, ya se cambia el aceite y filtro. ¿Ah? Pero obviamente la tecnología va a ir avanzando hacia allá. ¿Ah? ¿Ah? La mantención por fallo vería aplicada a cualquier componente, como estos que están acá, dejará fuera de servicio el equipo. Si yo espero que falle, ese equipo se va a tener que detener y quizás se puede detener en un momento que me va a ocasionar muchas pérdidas por producción, ¿Ah? Por materia prima, porque a lo mejor justo falló cuando llegó la materia prima y la materia prima tiene un periodo en que, si no es procesado de inmediato en tu proceso productivo, ¿Ah? Esa materia prima se puede dañar, ¿Ah? Se puede degradar, etcétera. ¿Ah? Por eso usted tiene que saber qué contexto usted está hablando. Imaginémonos que su empresa hace bien esa y llega ahí la materia prima y sus máquinas tienen una falla, ¿Ah? Por más que haya puesto frigorífico, no tiene para todo lo que va a procesar y va a perder mucha materia prima. La mantención preventiva es planificada, ¿Ah? Y también programada, ¿Ah? Por lo mismo hay que buscar una buena programación, hay que ser inteligente en la programación, hay que saber cuándo hacer las actividades, ¿Ah? Los que vayan a trabajar, ¿Ah? Después, de forma profesional, probablemente van a ser encargados de la programación del mantenimiento, ¿Ah? Esa programación del mantenimiento tiene que ser una programación inteligente, ¿Ah? Una programación que asegure, que asegure de alguna manera, que los equipos, ¿Ah? De trabajo, los equipos, el equipo de mantenimiento como grupo humano, ¿Ah? pueda desarrollar su actividad sin afectar la operación. Por lo mismo, a lo mejor usted va a decir, Ah, ya mira, esta actividad se va a hacer el día sábado, ¿Ah? Esta actividad se va a hacer en tal horario, pero muchas veces para las empresas que son 7x7, ¿No? Tenemos que buscar un buen horario para hacer una actividad preventiva, ¿Ah? En donde mis trabajadores no estén cansados, si vamos a hacer un mantenimiento mayor, ¿Ah? No pensemos en hacerlo en el último día del turno, porque los muchachos van a estar pensando más en irse a la casa, que en estar haciendo ese trabajo, y por lo mismo, se pueden ocasionar accidentes, ¿Ah? Un mal trabajo, ¿Ah? Etcétera. Entonces aquí, el programador va a tener que conocer muy bien al personal, ¿Ah? Va a tener que hasta reconocer las condiciones climáticas, que no vaya a hacer un mantenimiento justamente un día que haya una lluvia, haya alerta de tormenta eléctrica, ¿No? Por lo mismo, el programador tiene que ver mucha arista, ¿No? Para minimizar los costos por pérdida de parte de la vida útil del componente cambiado, se debe llevar información estadística, para que cada vez nos podamos acercar más acá. Y así, le damos, por ejemplo, unas 500 horas más de uso, ¿Ah? Ahora, si tengo tecnología, me puedo acercar aquí, acá, ahí, ahí. Cada vez más me puedo acercar a la falla, y así ocupo el componente, lo voy a ocupar al máximo, pero, necesitaría invertir mucho dinero en hacer la desamantención para saber cuándo va a fallar, porque son costosos, son equipos costosos, son profesionales costosos, porque ir a cambiar un filtro no va a ser lo mismo que mandar a un viejito a que desarrolle un análisis de espectro, ¿Ya? De que analice la señal que entregó el ultrasonido, ¿Ya? A ese viejito, la diferencia de sueldo entre esas dos, ¿Ya? Es bastante alto, ¿Ya? Entonces, aquí, no a todos los equipos vamos a poder desarrollar esto. Y alguno, ¿Ya? Mantenimiento preventivo no más. Y si no afecta nada, correctivo. Ahí están los típicos mantenimientos, que de alguna manera son periódicos, pero están dentro del mantenimiento preventivo, ¿Ya? Es el tema que en la industria le ponen muchos nombres, pero en definitiva tenemos como grandes nombres el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Acá. La falla. Mantenimiento correctivo. Lamentablemente te puede pillar en una, en un mal momento, ¿Ya? Ahí con nieve, o falló tu equipo ahí en, en algunos lugares que nunca hubiese deseado que se hubiese detenido el equipo, ¿Ya? Y, obviamente, si yo mantengo la, le realizo mantención al equipo, ¿Ya? Voy a siempre tratar de adelantarme a la ocurrencia de la falla, ¿Ya? Y puedo lograrlo, si puedo lograrlo, ¿Ya? Pero no piense que siempre lo va a lograr, ¿Ya? Se puede ocasionar una falla aunque usted haya generado todos los mantenimientos preventivos del mundo, ¿Ya? Hizo todo lo que tenía que hacer el mantenimiento, siguió la pauta al revés y al derecho, pero puede ocasionarse igual una falla, ¿Ya? Por operación, por lo que fuese, ¿Ya? Y se escapa de sus manos, y por lo mismo tiene que estar preparado para saber cómo actuar, que es lo más importante. Tener planificado el mantenimiento correctivo, saber cómo actuar, ¿Ya? Ese es un buen mantenimiento correctivo. Acá está asociado el mantenimiento del diseño, ¿Ya? Correctivo al diseño. Normalmente, cuando hablamos de mantenimiento correctivo al diseño, tal como lo comenté, en la curva a la bañera, sobre todo en la curva a la bañera, aquí hacemos cargo. En ingeniería en mantenimiento, a la pregunta de Luis, en ingeniería en mantenimiento, vamos a desarrollar eso. ¿Ya? Para saber, hay unas curvas que uno tiene que desarrollar, ¿Ya? Con el fin de poder obtener, de poder obtener, que creo que, a ver, dame dos segundos. Acuérdense dónde estamos. Esta, no, en fin, no, otra vez. Esa curva, ¿Ya? Esta curva, obviamente, yo se la voy a explicar hoy día, no la vamos a desarrollar en la próxima asignatura, que es ingeniería, ingeniería de mantenimiento, creo que se llama, ¿Ya? Nosotros tenemos que desarrollar esta curva, ¿Ya? Y esta curva me indica cuántas intervenciones en un año o en un periodo de tiempo yo tengo que hacer, ¿Ya? En donde voy a asumir los costos por falla, que esto me indica número de intervenciones. Aquí significa que no voy a hacer ninguna intervención en el año. Aquí voy a hacer una intervención en el año. Aquí una, eso de intervención es un mantenimiento preventivo. Aquí dos veces al año. Aquí doce veces al año, o sea, una vez al mes. Aquí dos veces al mes, son veinticuatro intervenciones en un año. Cuarenta y nueve intervenciones en un año, ¿Ya? Prácticamente cada cuatro días, ¿Ya? Asociándolo, tengo los costos por falla. Como yo desearía hacer pocas intervenciones, mis costos por falla van a ser muy altos. Porque el equipo va a estar fallando a cada instante y esto puede ser muy, muy alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener que tener el equipo detenido, la reparación me va a durar equis tiempo, entonces voy a tener que conocer indicadores como el MTTR, voy a tener que conocer el MTMF para desarrollar esto, voy a tener que conocer más o menos la confiabilidad de mi equipo. Por lo mismo, primero tengo que conocer esos indicadores estimado Luis, ¿Ya? Para poder desarrollar esto, pero igual yo se los presento en esta diapositiva, ¿Ya? Aquí tengo que conocer las multas si es que me llega a fallar el equipo. Entonces, si aquí digo, no, voy a hacer una intervención al año. Obvio que los costos por falla van a ser inmenso. Ahora sí, voy a ahorrar mucho en los costos de mantenimiento, en los costos de intervención. Ahora, si yo genero muchas intervenciones, ¿Ya? Los costos por falla van a ir decreciendo, porque prácticamente el equipo nucto me va a fallar. Pero sí, voy a tener costo por intervención, porque igual voy a tener que detener el equipo para intervenirlo, para hacerlo en mantenimiento preventivo. Por ende, va a dejar de funcionar. Eso también me lleva a un costo, ¿Ya? Y finalmente, genero estas dos curvas. Las sumo y genero esta curvita que está acá, que es la gris, que me da los costos totales. Luego, mediante una regresión, ¿Ya? Genero esta curva polinómica. Y lo importante, ojo, muchos podrían pensar, ya, profe, entonces ahí es donde se genera esa intersección, en la cantidad correcta. Y yo le voy a decir, no, cuidado, donde se genera el mínimo de esta curva. Entonces, tomamos esta curva, la derivamos, la igualamos a cero, y encontramos que el número de intervenciones para este equipo son veinticinco al año. Y ahí, como son veinticinco al año, tengo que ir tomando la cantidad de horas que tiene un año, la cantidad de horas que tiene un año, si es que este equipo trabajase, 365 días del año, por los veinticuatro, ocho mil siete sesenta horas. Esas son las horas que tiene un año. Dividido por las veinticinco, me dice que mira, este equipo, con trescientas cincuenta horas de funcionamiento, nosotros deberíamos hacer una actividad, ¿Ya? de intervención. Ojo. Ahora, si alguien me dice, ojo, 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 que por políticas de mantenimiento, a mí me exigen un noventa y cinco por ciento, y aquí me dice que este se cumple a las ciento cincuenta horas, ya no me sirven estas. Porque las políticas de mantenimiento de la empresa me exigen que sea a las ciento cincuenta horas para poder obtener el noventa y cinco por ciento. Pero si se da cuenta, hay harto que ver todavía. Entonces, la mantención correctiva está más asociado a haber una falla repetitiva, y decir, oye, hay que hacer algo con esta falla repetitiva. O sea, esto no puede seguir, no puede ser que el equipo se detenga siempre por la misma falla. Y, muchachos, esto ocurre constantemente. Esto ocurre constantemente. Es más natural de lo que uno cree, ¿Ya? Y la gente, insisto, muchas personas prefieren que siga ocurriendo esa falla. ¿Por qué? Porque ya saben cómo repararla. Entonces dicen, pucha, igual que falla, así me tiene ocupado, así no me tiene todo el día que en el taller se ocurre esa falla. Ah, ya sé, voy a decir que siempre me demoro tres horas. Y estas tres horas ahí reparando y realmente esa reparación puede demorar media hora, ¿Ya? Y es más, esa falla no se debe volver a repetir. Entonces, nosotros tenemos que ir a la causa origen de esa falla. Y si nosotros descubrimos la causa origen, ¿Ya? Podemos dar respuesta, entonces, a que no se vuelva a repetir. ¿Ya? Por ejemplo, mediante estudio y análisis de la falla reiterativa, de estudiar y proponer una modificación tanto al diseño, al material, al tratamiento térmico del material, a las condiciones de trabajo, lo mejor. Nos vendieron un equipo con cierta capacidad y después nos damos cuenta que nunca fue con esa capacidad. Ojo ahí, muchos proveedores nos van a vender algo que dice 100 toneladas máximas y poco a poco nos damos cuenta. Oye, vuelve a fallar, vuelve a fallar constantemente. A ver, bajemos la carga a un 80 toneladas. Mira, desaparecieron esas fallas. Ahí usted puede encontrar la razón de todas esas fallas. El equipo nunca fue de 100 toneladas, pero el vendedor te ofreció esto porque obviamente, necesita vender su producto. Así que uno tiene que estar atento también a esas condiciones. La mantención periódica, como le indiqué, normalmente esta nace en el mismo TPM. En el TPM, que es el mantenimiento productivo total, se genera esta mantención periódica como nombre. Pero es una mantención totalmente preventiva. ¿Qué hace hincapié esto? Que hace hincapié que esto está estimulado por catálogo. Y me dice, mira, en catálogo tú tienes que cambiar este aceite cada 10.000 kilómetros o cada 1.000 horas de uso. Este filtro, esta grasa se tiene que cambiar, este filtro se tiene que cambiar cada tanto, etc. Son ejecutadas con un programa. Normalmente, como les comento, están dentro de los manuales. Los manuales vienen con muchas actividades de mantención periódica, de limpieza, de inspección, de reemplazo de componentes. Ojo, son tareas preventivas. Pero igual vale destacar que muchas empresas y en otros países son muy creativos con los nombres y le dan diversos nombres. Correcto, pautas de mantenimiento. Aquí están las pautas de mantenimiento que te indican todo lo que hay que hacer a tu vehículo o a tu equipo. Y ojo, esta mantención periódica viene de la mano muchas veces con la garantía. Si tú no cumples una mantención periódica y después pasa algo con el equipo, el fabricante de inmediato te va a decir hasta aquí yo no respondo porque yo le dije a usted que usted tenía que cumplirme estas pautas de mantenimiento con estas tareas y usted no las cumplió. O sea, aquí la garantía no corre. Y ahí, hasta ahí llegó uno a usted. Por lo mismo, cuando uno hace los automotrices, por ejemplo, todo este trabajo de timbrarte y marcar ahí, uno compra un auto nuevo y te dice, mira, usted tiene que llevarlo a la mantención a los 10.000, 20.000, 30.000, y cada uno de ellos, de esas manteniciones, te cobran ya muy caro. Pero más que eso, de alguna manera, la gente respalda que el equipo se mantenga con garantía. Porque típico que te dicen que las garantías son de 5 años o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, siempre, y ahí está la letra chica, siempre y cuando usted haya generado los mantenimientos periódicos, según el catálogo. Tú fallaste una y ya deja, esto no corre. Usted se retrasó, no sé, pues llegó a los 50.000 y dijo, no voy a ir todavía, voy a ir a los 50.000, 52.000 porque me toca un viaje a Antofagasta y mejor lo hago a la vuelta. Ocurrió una pana en el auto por ahí por Caldera y lo lleva por el seguro y decir, no, usted no cumplió aquí, lo estableció en el contrato. Entonces, ojo ahí. La mantención sintomática, como su mismo nombre lo indica, es una mantención que está en base a síntomas, ¿ya? Que nosotros le vamos a llamar entonces los efectos de fallas, ¿ya? Los efectos de fallas van a ser nuestros síntomas, ¿ya? ¿Qué buscamos ahí? Buscamos una anomalía en algunas variables, ¿ya? Y estas variables pueden ser temperatura, niveles de vibración, ruidos extraños, ¿ya? El mismo rendimiento del equipo, como hablaba anteriormente, si veo que mi equipo ya no está produciendo las 200 y tantas unidades por hora, ya voy a tener un problema en alguna parte de mi equipo que tiene que ser reparado de forma urgente, ¿ya? Porque me está avisando, oye, estoy a punto, estoy ya entrando en una falla potencial, ya tengo una falla potencial. La variación anormal de estas variables muestra un síntoma de una posible falla o deterioro, debiendo, por lo tanto, ser analizada para tomar la decisión de reemplazo, ¿ya? Anticipado de los componentes. Los otros igual se los voy dejando a ustedes para que lo vean. La mantención predictiva, ya más conocida, ustedes tienen una asignatura de esto, ¿ya? Este mantenimiento es muy similar al sintomático, pero se basa en que aquí utilizamos instrumentos tecnológicos, ¿ya? Para tomar estos datos e ir analizándolos. Los espectros, ¿ya? Estos equipos e instrumentos pueden registrar y comparar información con patrones de comportamiento normales, y los vamos comparando para ver si está en un buen funcionamiento o ya está con una falla potencial. Tal como les indiqué, los costos de estos equipos son altos, pero ojo, han ido bajando, ¿ya? Ya hace varios años, ¿ya? Pero sí, los especialistas han ido subiendo, ¿ya? Esta es la curva, por ejemplo, la curva PF, ¿ya? Vista desde otro lado normalmente la curva PF, usted la va a ver así, ¿ya? Pero para que se entienda, aquí tengo la falla, aquí ocurrió la avería, si yo espero que ocurra la avería y lo quiero ir a solucionar, hablo de un mantenimiento correctivo. Si yo me adelanto, pero este adelantamiento, ¿ya? Es mucho, mucho antes que este inicio de desgaste abrupto, estoy hablando de un mantenimiento preventivo. Y si me quiero acercar a esta falla, yo voy a poner umbrales, ¿ya? Y esos umbrales me van a decir, mira, está llegando un nivel de vibraciones que más vale hacer un cambio del componente. Oye, estamos llegando a una temperatura súper anormal, normalmente aquí trabajamos a 80 grados Celsius y ya estamos en 90. Ojo, no espere llegar a los 110 porque ahí su equipo ya va a pasar a formar parte de los desechos. La prueba activa, como habíamos comentado, aquí está la curva, ya esta curvita PF, muy conocida. A medida que yo me quiero acercar más a la falla, más costo en reparación voy a tener que tener, ¿ya? Entonces, si me quiero acercar, cada uno de ellos es obviamente más caro. Pero en sí la mantención proactiva utiliza el mantenimiento predictivo, pero aquí utilizamos la ingeniería de mantenimiento, específicamente el análisis de fallas, ¿ya? Buscamos ahí qué es lo que está ocasionando esta falla, qué es lo que ocasionó una falla. Vamos a hacer ensayos mecánicos, metalúrgicos, químicos, ¿ya? Para ver qué ocurrió y con el fin de detectar esa causa-origen y darle una solución, una reparación para que no vuelva a activarse. Las típicas estrategias de mantenimiento, como habíamos comentado, ¿ya? Y esta curvita que le presento acá, que es la misma curvita que les presenté hace un momento cuando me hicieron la pregunta, ¿ya? Usted la va a ver muchas veces y la idea es que yo se la pueda explicar de buena manera, ¿ya? En la asignatura de ingeniería, o sea, en los profesores, ¿no? Quizás no voy a ser yo, quizás va a ser otro profesor, ¿ya? Pero él le va a explicar ahí las técnicas para poder decir, mira, esto es lo más rentable, ¿ya? Hacer mantenimiento en este periodo. Pero, ojo, eso de alguna manera me deja fuera el riesgo. Aquí deberíamos poner otra curvita asociada al riesgo. La evolución que ha tenido el mantenimiento, ya estamos llegando a la gerencia de activos, pero todo partió con un mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, proactivo, el TPM, el mantenimiento productivo total, el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y ya finalmente en la gestión, ¿ya? En la gestión de activos. La ISO 55.001. ¿Qué esperamos con cada uno de ellos? Ir aumentando la disponibilidad, aumentar la mantenibilidad y aumentar la confiabilidad. Si a ustedes le hablan de disponibilidad, la A. Si a ustedes le hablan de confiabilidad, la A. Si a ustedes le hablan de mantenibilidad, aparece siempre así. Una M mayúscula pero manuscrita y asociado al tiempo. ¿Por qué? Porque la mantenibilidad también es un indicador probabilístico. ¿Ya? La mantenibilidad me indica la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. Eso también se calcula. ¿Ya? Y se calcula asociado al MTTR. Y ojo, también tengo que ver si lo vamos a trabajar en la etapa de madurez o vida útil, o si voy a estar trabajando con un beta diferente a uno. ¿Ya? También se hace cargo acá. ¿Ya? Y la mantenibilidad. ¿Ya? Esta R. También con referencia a T. Este es una R mayúscula. ¿Ya? Y por lo mismo muchas veces usted va a escuchar esta inicial. RAM. ¿Ya? Si usted busca información, busque RAM y va a encontrar mucha información de indicadores. ¿Ya? La Unión Europea para hacer correlacionar los tipos de mantenimiento. Porque había un desorden con los... Y hasta el día de hoy, si usted se fija bien, ¿Ya? En la ISO, que nunca hablaron de tipos de mantenimiento, sino que hablaban de tres acciones. Estaba la acción correctiva, la acción preventiva y la acción predictiva. ¿Ya? Y, no sé, como dice un libro argentino, ¿Ya? Y, como el de Pistarelli, ellos hablan como de catorce tipos de mantenimiento. Mantenimiento medioambiental, legislativo. Y depende mucho de la cultura, por lo mismo uno tiene que, frente a estos trabajos, a usted le va a tocar en unos próximos años, diez, veinte años más, si están en el área de mantenimiento, les va a tocar, en más de alguna ocasión, ir a trabajar afuera, a otras culturas, ¿Ya? Dentro de América, en Europa, en... O sea, en África, etcétera. A más que hasta en la Luna. Quizás. ¿Ya? Y, por lo mismo, en estos... No en la Luna, obviamente, pero... En estos países uno igual tiene que ir conociendo las diferentes terminologías, cómo... A qué se indican cuando ellos hablan de mantenimiento legislativo. ¿Qué será eso? Claro, uno lo tiene que conocer. Pero, obviamente, hay... Hay normativas, ¿Ya? Que uno se tiene que regular también, y la idea que... Para que todos hablemos un puro lenguaje, ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, esto fue como en el 2001, que generaron este enlazamiento, indicando, oye, vamos a hablar de mantenimiento, vamos a hablar de estrategias correctivas y estrategias preventivas, y ahí están los diferidos, los inmediatos, por el otro lado, los sistemáticos, los programados, sobre la condición, etcétera. Ya, aquí nos acercamos, ¿Ya? A la próxima tarea que vamos a dar. ¿Ya? Nosotros tenemos... Según la... Está acá, no, no, la tenía anotada. ¿Ya? La SAE J1739, ¿Ya? Que es una norma internacional, ¿Ya? Que me habla de los niveles de intervención que puede tener un equipo. ¿Ya? Y estos niveles de intervención, eh... Me los va subdividiendo a medida que tengo mi activo, que en este caso sería mi sistema, sería mi activo. Luego mi activo, ¿Ya? Va a tener subsistemas, como por ejemplo, la unidad motriz, ¿Ya? La unidad eléctrica, la unidad hidráulica, ¿Ya? No, en este caso no, esta es la ISO, la SAE. No, también tiene, aparte de los criterios de severidad, ocurrencia y detección, también tiene este diagrama de bloque, para descomponer, para descomponer un activo en sus diferentes niveles de intervención. Ahí se... No sé si lo tengo por ahí, la SAE J1739. Pero ella te habla de estos niveles de intervención. ¡Ojo! ¿Ya? Y aparte, obviamente, como dice usted, también te entrega, eh... los niveles de criticidad. ¿Por qué? Porque después toma cada elemento, cada elemento, ¿Ya? Y va analizando la criticidad de cada elemento. Y ahí también busca una estrategia como para decir, Oye, estos... Podría utilizar esta para hacer, eh... La... La programación de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, antes de eso... ¿Por qué no se ve ese puntito rojo? Deja. Ahora sí. Entonces, tengo el sistema que sería mi activo, ¿Ya? Activo. Tengo mis subsistemas que serían la unidad hidráulica, por ejemplo. El chasis, la carrocería, si fuese un bus, ¿Ya? Eh... El sistema motriz, eh... La unidad eléctrica, la unidad pivotante, ¿Ya? La unidad mecánica, la estructura, la... El sistema de levante, ¿Ya? Así puedo tener muchas unidades, ¿Ya? Que van a ser los subsistemas de nuestro activo, o de nuestro sistema en general. Por lo mismo, después vamos a hablar de la disponibilidad de sistemas, ¿Ya? Y por lo mismo le indiqué que hiciera ese reconocimiento de su proceso productivo, ¿Ya? Posteriormente, cuando yo ya tengo las unidades, ¿Ya? Que son nuestros subsistemas, ¿Ya? Por ejemplo, un subsistema eléctrico podría tener componentes como una... Un alternador, ¿Ya? Un alternador... Eh... Baterías... Pero... Este alternador y esta batería van a tener otros elementos, por ejemplo, una batería... Pudiese tener los bornes, ¿Ya? Los cables... O este sistema hidráulico... El sistema hidráulico aquí va a tener un estanque, ¿Ya? Va a tener... Un... Un cilindro hidráulico... Y este cilindro hidráulico va a tener elementos, no solamente uno como aparece acá, van a aparecer varios otros, obviamente. ¿Ya? El mismo vástago... Los sellos... ¿Ya? Por este lado el estanque... Va... Va a poder haber un respirador... Que hay que... Que hay que tener ojo, obviamente... Eh... Todos los elementos que vamos a dejar acá... Van a ser de alguna manera... Como lo llama... La norma que indicaba ahí su compañero... Ellos le llaman... Eh... Item... Mantenibles... ¿Ya? Yo voy a buscar cada elemento con el fin de saber... Y reconocer... Si ese elemento... Requiere... O no... Una... Pequeña actividad... De mantenimiento... Tal como los componentes... Muchas veces los componentes también van a tener que necesitar... Una actividad de mantenimiento... Planificada y programada... Y a lo mismo... Eh... El subsistema... ¿Ya? Ojo... Que también puedo generar actividades correctivas... Aquí dije... Una actividad preventiva... Para que sea la idea de que sea siempre... Planificada... Pero... Aquí nosotros tenemos que ponernos en todos los casos... Entonces... Esto van a ser nuestros niveles de intervención... Niveles de subdivisión de un activo... Del punto de vista de mantenimiento... ¿Por qué del punto de vista de mantenimiento? Porque aquí yo voy a dar respuesta... ¿Qué actividad de mantenimiento? Le voy a hacer... A cada... Uno... De estos niveles... ¿Ya? Y... Los niveles de mantenimiento... Va a ser un conjunto de acciones... De mantenimiento... Que vamos a llevar a cabo... A cada nivel... ¿Ya? A cada nivel... De intervención... ¿Ya? Por ejemplo... Voy a tener... Mi nivel uno... Que lo llamamos... Gestión autónoma... Que son actividades básicas... Rutinarias... ¿Ya? Por ejemplo... Limpieza... Infecciones diarias... De rutina... ¿Ya? Por ejemplo... Ver... Si hay fuga... Ver... Si hay algún... Movimiento... Un ruido... No lo puedo ver... No lo puedo ver... Ir a escuchar... Ir a inspeccionar... Si hay un ruido normal... ¿Ya? Inpeccionar... Si hay alguna vibración extraña... Lubricaciones... ¿Ya? Las tareas de lubricar... También... Son parte de la gestión autónoma... Y este nombre... Lo recibe... Lo recibe... Debido... A uno de los pilares... A uno de los pilares... Del TPM... Yo les dije en algún momento... Que el TPM... Si usted lo revisa... ¿Ya? Es un templo... Que aparece siempre... ¿Ya? Que abajito... Están... Las cinco S... Estos son pilares... Y aquí aparece... El TPM... El mantenimiento productivo total... Y uno de los pilares... Es... La mantención... Autónoma... Y esta mantención autónoma... De alguna manera... Le entrega la responsabilidad... De las tareas... De primer nivel... Al operador... Porque son reparaciones sencillas... Ajustes sencillos... Lubricaciones... ¿Ya? Pero ojo... Lubricar un punto... Nada más... Todo lo que ya sea... Rellenar... Seleccionar... El lubricante... Eso ya es pega... De los mantenedores... Aquí es como... Oye... Usted tiene que lubricar este punto... Tres veces al día... En tal horario... Y con tanta dosificación... No haga más que eso... Ese es su trabajo... ¿No? Es el nivel uno... Recuerde... Que estaba analizando... ¿Ya? Los niveles de mantenimiento... Para saber... Cuáles van a ser las actividades... Que vamos a desarrollar a los elementos... Cuáles son las actividades... O el conjunto de actividades... Que le vamos a desarrollar a los componentes... O al subsistema... Y en sí... A nuestro gran sistema... Que sería nuestro activo... Yo creo que acá... Muchachos... En esta carrera... Si usted va a decidir... Hacer un plan de mantenimiento... De un equipo... Se tiene que hacer cargo... De todo el equipo... ¿Ya? Yo creo que los profesores... El profesor guía... Le va a decir... No... Ahora... ¿Dónde está? En la ingeniería... Y se tiene que hacer cargo... De todo el equipo... ¿Ya? No busque un componente... ¿No? Aquí... La necesidad de hacerse cargo de todo... El nivel 2... Ya son los mantenimientos correctivos... Y aquí... Aparecen... Los técnicos en mantenimiento... Los que son de terreno... Los que van a reparar... ¿Ya? Y ellos... También... Aprovechan de diagnosticar una falla... Porque ellos van a llegar a un equipo... Donde... Se detuvo... Y tienen que hacer un análisis... De... ¿Qué habrá ocurrido? Y empiezan a generar este diagnóstico de la falla... Para poder repararla... ¿Ya? Muchas veces... Este tiempo de diagnóstico... Es el que lleva más tiempo... ¿Ya? Y... Pero... Igual se tiene que sumar al tiempo que dura la falla... ¿Ya? El tiempo de diagnóstico de la falla... Es parte... De... La falla propiamente tal... ¿Ya? El nivel 3... Ya es un mantenimiento preventivo... Aquí ya estaría la ingeniería... Aquí ya estaría en ustedes... ¿Ya? En actividades preventivas... Actividades predictivas... En overhaul... En la estandarización de procesos de mantenimiento... De pautas de mantenimiento... ¿Ya? Aquí por ejemplo... Viéndolo desde el punto de vista del overhaul... ¿Ya? Cambiando muchos... Cambiando muchos... Muchos componentes... Por componentes nuevos... Por elementos nuevos... Por elementos nuevos... Recuerde que esta... Esta norma apunta... De... El sistema... El sistema... Los subsistemas... Los componentes... Y los elementos... ¿Ya? El nivel 4... Nos habla de... La prevención del mantenimiento... ¿Y quién nos indica la prevención del mantenimiento? ¿Ya? El TPM nuevamente... ¿Ya? Uno de sus pilares... Se llama prevención del mantenimiento... Y nos empuja... A generar... Equipos... ¿Ya? De... De trabajo... ¿Ya? Inteligente... En búsqueda... De mejoras continuas... ¿Ya? En búsqueda... De técnicas... De proyectos... De mejoras continuas... Con el fin... De... Prevenir... ¿Ya? La... Actividad de mantención correctiva... Es decir... Ojo... Si nosotros operamos este equipo... De esta manera... Vamos a seguir teniendo esta falla... Si seguimos cargando el equipo... A... Esta tonelada... Que hemos estado cargando en los últimos... Tres meses... Que lo estamos cargando a 100 toneladas... Y seguimos teniendo la falla... Y cuando falla... El equipo queda detenido... Por... 28 horas... Si nosotros decimos... Bajemos la carga... Disminuye la cantidad... De horas detenidas... Y esas horas detenidas... Yo las traduzco... En producir... Estas 80 toneladas... Recupero... Obviamente... Y... Supero... La producción... ¿No? Y finalmente... Todo eso usted lo tiene que llevar a un flujo... ¿Ya? Son... Son... Temitas... Bien sencillos... Si usted dice... Mire, profe... Este equipo... Genera 100 toneladas... Pero cada vez que... Nosotros lo hacemos... Trabajar... Con esas 100 toneladas... Tenemos dos fallas... Fallas... Al mes... Si o si... Está... Más que claro... Con el historial... Y cada falla... La reparación... En promedio... Nos sale... 28 horas... ¿Ya? Entonces... ¿Qué pasa si... Nosotros... Ahora... Hacemos el cálculo... Y... Más que el cálculo... Utilizamos... Este equipo... A 80 toneladas... Porque hemos dado cuenta... De que... El vendedor... Nos vendió un equipo que... Ah... Mire... Ahora... No generamos lo mismo... Porque aquí generamos 100 toneladas... Pero teníamos detenido el equipo... ¿Ya? 28... Más... 28 horas... Al mes... ¿Ya? Y... Ahí nos damos cuenta... Que fácilmente... Recuperamos y sobrepasamos la producción... ¿Ya? Siendo que aquí transportábamos 100 toneladas... Y aquí solo 80... Pero no hemos tenido fallas... De este tipo... Entonces... Eso nos lleva a un... A un excel sencillo... Y puede hacer esos cálculos... Sin ningún problema... ¿Ya? Como les comenté... En el TPM... ¿Ya? Aparecen estos pilares... Mejor enfocada... Mantenimiento autónomo... Mantenimiento planificado... ¿Ya? Mantenimiento planificado... Mantenimiento de calidad... Prevención del mantenimiento... ¿Ya? Un tema no menor... El que estamos analizando... Prevenir el mantenimiento... ¿Ya? Mantenimiento en áreas de soporte... La polivalencia... Y el desarrollo de habilidades... De los trabajadores... De los trabajadores... Y seguridad... Y entorno... Abajito en las 5S... Y arriba... Logramos el TPM... Ahí está... La prevención del mantenimiento... Uno de los pilares fundamentales... Del TPM... Y por último... El nivel 5... Ya está más asociado... Al mantenimiento... Que vamos a contratar... Que específicamente... Hacemos el llamado ahí... Al proveedor... Del equipo... Al fabricante del equipo... Al fabricante del equipo... Ahí nosotros... Como equipo de mantenimiento... Así que uno de esta parte... Ya... Ya este... Este trabajo... Lo tiene que desarrollar... ¿Ya? El... El fabricante... ¿Ya? Porque él tiene... Nosotros sabemos reparar... Algunas fallas que tiene este equipo... Pero aquí tienen que venir los especialistas... ¿Ya? Y ahí... En muchas empresas... Esos especialistas... ¿Ya? Eh... Nacieron... Su primer trabajo fue en ese equipo... ¿Ya? Y... Y de ahí... Ya lleva más de 25 años en el mismo equipo... Y es un viejo totalmente especializado... En ese equipo... Y cuando usted... Llama a la empresa proveedora... Para que haga... Una intervención a su equipo... ¿Ya? A ese... A ese viejito... Lo llaman... Este viejito... Probablemente está... En algún país... ¿Ya? Bien alejado de Chile... Y él dice allá... Llega... ¿Ya? ¿Ya? Un... X día... El viejo es un experto... ¿Ya? Soluciona... Hace la intervención... Mueve a la gente... Para que haga esta intervención... Y después ese viejito toma un avión... Y se va a otra parte del mundo... Es... Así es su vega... ¿Ya? Donde lo llaman... Él llega... ¿Ya? Pero... Tiene claro de que este viejo... Conoce el equipo... ¿Ya? Demasiado bien... Y es un... Y tiene... No es... No llega él solo... Llega con todo un staff de... De su... De su gente... ¿Ya? También las grandes paradas de plantas... Estamos acá en el nivel 5... Y el nivel 5... Obviamente afecta al sistema... No afecta al elemento... No afecta al componente... No afecta... Sino que... Afecta a todo el equipo... A todo el sistema... ¿Ya? Ahí se puede ver... Que por más que la mandante... Sea dueña de esta pala mecánica... ¿Ya? Por más que... Los mismos... O la... O la empresa... Fabricante... Tenga a su gente... Que haga mantenimiento... A esta... A esta pala mecánica... Cuando hay que hacer estas grandes intervenciones... Los mismos viejitos... De la empresa... Fabricante... Dicen... Ah ya... Nosotros nos vamos... Porque aquí llegaron los especialistas... ¿Ya? Llegan los reales especialistas... Y ellos... Hacen todas estas intervenciones... ¿Ya? Los viejitos que trabajan... Imagínense que está... Está ubicado en Chukicamata... ¿Ya? Los viejitos que pertenecen a esta empresa... Y trabajan en Chukicamata... Prácticamente... Miran y sacan fotos... ¿Ya? Porque estos viejos... Son... Ellos quieren que los dejen solos... Oye... Ellos no me intervienen acá... ¿Ya? Ahí están las líneas de responsabilidades... De cada... Etapa... ¿Ya? Dependiendo... Cómo se trabaja una empresa... Muchas empresas trabajan por células... Por líneas de producción... ¿Ya? Y recuerden... Aquí están los operadores... Por ende... El nivel 1... Los operadores... Van a ser los que van a generar... Actividades de mantenimiento... ¿Ya? Autónomas... ¿Ya? Lubricación... Limpieza... Muy importante... ¿Ya? Pero ya para la mantención... La de la reparar... La de la actividad de reparar... Aquí ya están los técnicos de mantenimiento... Que son los que van a... Solucionar la avería... Van a... Remover la etiqueta... ¿Ya? Si es que estamos trabajando con el TPM... Se le llama remoción de etiquetas... ¿Ya? Algún análisis... Algún análisis... De... O diagnóstico de la avería... Mantenimiento correctivo... Y más arriba... En el área de soporte... Ya encontramos al ingeniero... ¿Ya? Y aquí... Ya toman las decisiones... La... La gerencia... Si es que vale la pena... Hacer una parada de planta... O llamar a la empresa fabricante... Para que haga... Un... Un mantenimiento mayor... Al equipo... ¿Ya? Y aquí estamos hablando de otras palabras... Porque... Los costos asociados a eso... Son extremadamente altos... Porque aquí vamos a detener un equipo... Vamos a detener la planta... ¿Ya? Y por lo mismo... Ya ahí... Se toman decisiones de... Un nivel más arriba... ¿Ya? Para ver si vale la pena o no... O esperar... Que el equipo... Obviamente sacarle un máximo provecho... Ver si las condiciones... De... Del costo... O del valor... Del... Del... Del cobre... Si es que estamos en una minera... O del... O del petróleo... Si es que trabaja una... En una planta... De... De combustible... Ahí también se analiza... ¿Cuándo hacer esa detención? ¿Ya? Eh... El... La ISO... 14.229... Toma una de estas características... Que vimos a continuación... ¿Ya? Y... Y usa una taxonomía... ¿Ya? En donde... Eh... Se preocupa... De toda esta pirámide... ¿Ya? Y le llama a la clasificación... De la taxonomía... Con niveles... Con niveles... ¿Ya? En donde en primer lugar... Habla de la industria... ¿Ya? Donde habla de la categoría... Del negocio... De la instalación... De la planta... Nuevamente del sistema... De las unidades... De las subunidades... Del ítem mantenible... Como les comenté... Y de la pieza... Si nos damos cuenta... Muy parecido... A lo que les había comentado anteriormente... Otra ISO... Esta... Normalmente está muy... Muy cercana... No... No se escapan mucho... Entre ellas... ¿No? ¿Y qué tenemos acá? Aquí... La explicación de cada una de ellas... ¿Ya? El nivel 1... El que está más arriba... Ahí nosotros describimos... La industria... ¿Qué tipo de industria es? ¿Ya? En la parte 2... En la categoría de negocio... ¿Qué tipo de negocio utilizamos? ¿Ya? Por lo mismo... Cuando desarrollamos el trabajo... Cuando ustedes desarrollaron el trabajo... Por algo le hice... Incapié... Que describieran... El perfil del negocio... ¿Ya? Después... El tipo de instalación... Y por lo mismo se llama... La categoría de la instalación... ¿Ya? Si es de producción... Si es de combinación... Porque muchas... Empresas... Se tratan... Solamente del área... De combinación y molienda... Si es que vemos... Una planta minera... Ahí usted tiene que ir analizando eso... ¿Ya? Una categoría de planta... ¿Ya? O la unidad... Propiamente tal... ¿Qué tipo de planta es? Por ejemplo... Acá dan... Algunos ejemplos... Plataforma... Hidrocrackeo... ¿Ya? Planta de ácido... Planta de metanol... Para... Posteriormente... En el nivel 5... Encontrar el sistema... ¿Ya? El sistema... ¿Ya? Principal de la planta... ¿Ya? Compresión... Gas natural... ¿Ya? Hay varios ejemplos... Que entrega... Esta ISO... ¿Ya? En sus niveles... ¿Ya? Llegando... Ya... Por fin... A lo que vimos anteriormente... Muy parecido... ¿Ya? A la subdivisión... La clase de equipo... ¿Ya? Aquí ya... En la clase de equipo... En la unidad... Hablamos del equipo propiamente tal... Si es un intercambiador... Si es una bomba... Si es una turbina... ¿Ya? Después la subunidad... Es un subsistema... Necesario para la función del equipo... ¿Ya? Tal como indiqué delante... La unidad motriz... La unidad hidráulica... En este caso... La unidad de lubricación... Subunidad de enfriamiento... ¿Ya? Subunidad de extinción... De refrigeración... ¿Ya? Nivel 8... El componente... O acá... Muy utilizado... El ítem mantenible... ¿Ya? El ítem mantenible... El grupo de piezas... Del equipo... Que comúnmente... Se mantienen... ¿Ya? Cuando hablamos... Se mantienen... Es que hay que repararlo... ¿Ya? O se restaura... Ahí tenemos el enfriador... El acoplamiento... La caja... Circuito... Motor... Válvula... Filtro... Sensores... Fil... Eh... Tello... ¿Ya? Rodamiento... Si lo llevamos algo más mecánico... Punto 9... La pieza... Una parte individual... Del equipo... ¿Ya? Sello... Tubo... Carcasa... ¿Ya? Y muchachos... Eh... Esto... Está asociado entonces... A la norma... Yo les... No me recuerdo si les subí esta norma... Al... 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 Al aula... Creo que sí... Creo que lo dejé por algún lado... ¿Ya? Eh... Es bueno que... Que la tengan... Porque como les comenté... Siempre que ustedes van a desarrollar un trabajo... Básense en alguna norma... ¿No? Pero... Ojo... Si ustedes van... A hacer un trabajo... En una... Empresa... Más ligada a la minería... Eh... No es recomendable que utilicen esta... Porque esta norma... Más está asociada... A la... A los combustibles... A las empresas... Petroquímicas... ¿Ya? Eh... No... No estaríamos... Conversando el mismo idioma... ¿Ya? ¿Ya? Ahí podrían utilizarlo... Esta... Esta anterior que... Que vimos... ¿Ya? Ahí... ¿Por qué es bueno tener esto... Y considerar esto... Porque así... Ningún... Elemento... O ningún... Ítem mantenible... Si fuese... Eh... Honestamente... Ningún ítem mantenible... ¿Ya? Quedaría fuera... De este proceso... ¿Ya? Ningún ítem mantenible... Quedaría de este proceso... Y muchachos... ¿Ya? Para la última tarea... Y que... Obviamente no la vamos a terminar hoy día... Sino que... Quiero... Dejarle claro... Que... Que la idea... Es que... El... El jueves... ¿Ya? Ustedes... Me la presenten... ¿Ya? Les voy a pedir ahí... En un correíto... Que esta tarea se tiene que presentar el jueves... ¿Ya? Es... Asociándolo... Al mismo proceso productivo... Que usted... Me estuvo dibujando... Que ahí... Algún grupo que me llamó... Le dije... Va muy bien... Pero tienen que hacer... Y acotar... Específicamente... En el activo físico... Al que se está haciendo referencia... ¿Ya? Si su proceso productivo es este... Usted seleccione... Uno de estos activos... Y ojo... Seleccione según... Lo que usted crea... No... No... No haga un análisis de criticidad... Seleccione que es alguno que usted maneje más... Que conozca más... ¿Ya? Que le interese más... Que le llame más la atención... ¿Ya? ¿Ya? Y una vez que seleccione este activo físico... ¿Ya? Desarrolle un proceso de... De identificación de los niveles de intervención... Mediante las dos metodologías... ¿Ya? Eh... Obviamente... Usar... Y ahí... Y por lo mismo se lo estoy pidiendo... Porque quizás... Usar la... Catorce mil... ¿Ya? Eh... Cuatrocientos veintiséis... Eh... Para un proceso... Manufacturero... Va a ser muy engorroso... Y no lo va a entender... Y ahí... Ahí es donde quiero que usted diga... Ah... Entonces... Si es que me toca hacer un trabajo de título... Y yo trabajo... En una empresa minera... No me sirve mucho... La ISO... ¿Ya? Me sirve la SAE J1729... ¿Ya? Pero eso quiero que usted lo... Lo vea con su grupo... Y lo... Lo experimente... ¿Ya? Eso quiero que... Que entienda de... Desde este punto de vista... ¿Ya? De que el... De que puede usar... Estas niveles de intervención... O... Puede usar los niveles de intervención... De la ISO... Catorce mil doscientos veintiséis... ¿Ya? Como les comenté... El día jueves... Ahí yo les voy a mandar un comunicadito... Para reunirnos... ¿Ya? Como les debo... Esa... Esa horita... ¿Ya? Vamos a... Partir... Revisando estas tareas... Y... Y dar inicio... A indicadores de mantenimiento... Ya que... Después de esto... Nos queda... Bastante poco por ver... Y... Son... A ver... Yo tengo hasta la diapositiva... Cuarenta y cinco... ¿Ya? Y... Y... Y estamos en la cuarenta... Así que... Son pocas las diapositivas que nos tocan... ¿Ya? Exactamente... El mismo jueves... ¿Ya? Vamos a tomarnos media horita... Para... Que me entreguen... Esta... Menos de media hora... Menos de media hora... Para que me hagan entrega... Porque el día jueves... Las clases... Van a partir a las... Siete... ¿Ya? Ahí les voy a mandar un comunicado... ¿Ya? Van a partir a las siete... Y ahí ustedes me presentan... Eso... Y terminamos con... Con indicadores... ¿Ya? Que... Y el... Y obviamente... Terminamos todo el tema de indicadores... Porque ustedes me conocen... Me gusta ir... Bien paso a paso... El próximo lunes... ¿Ya? Y ahí... El lunes tendrían... Esa actividad conmigo... Después... Reforzarían con Andrés... Y el jueves... De la otra semana... No... No... Después otra más... Para coordinar... La fecha de certamen... Estaba pensando... Y me voy a poner de acuerdo con... Con el Andrés... ¿Ya? Para... Más o menos darle... Esta semana... Más tardar la fecha del certamen final... Y yo creo que... Aquí tengo un calendario... Sí... Más o menos... Estamos a 2 de enero... Bah... De noviembre... De noviembre... Aquí nos vamos a reunir... Aquí vamos a terminar de ver... Yo creo que... Estoy entre... Más el 23 de noviembre... Aunque ojo que... No recuerdo... La fecha... De la próxima... Receso... Porque... Hay un... Hay otro receso... Prontamente... Que creo que... En noviembre debería haber... Otro receso... Hay receso... Una semana... Cada mes... Entonces... Estoy... Justamente... Revisando... El... ¿Dónde dejé... La clase... Que ve... Eh... Mespertino... Mespertino... La primera clase... A ver... A ver... A ver... Profe... Es la última semana de noviembre... La semana de receso... Que sería justamente... Como 23 creo que... El 23... Sí... Exactamente... Entonces... Quizás... El certamen... Aquello igual... Como les digo... Quiero darle el tiempo... Para que... Desarrollen... La parte... Individual... Y después... La parte... Práctica... Así que... Podría ser... El certamen... El 16... Y si no... Si no fuese así... Eh... Les cambio... Ese 16... Y hablo con Andrés... Para que el certamen... Lo tomemos... El jueves 19... Y el 16... Yo igual me conecto... Y desarrollemos algún ejercicio... Sobre todo el ejercicio... Asociado a... A cálculos... De indicadores... Que... Eh... Es una etapa... Muy importante... Que tienen que reconocer... Y... Y manejar bastante bien... ¿Ya? Pero... Cuenten conmigo en esa parte de... De juntarnos lo que más se pueda... Antes del certamen... Que sería... Eh... Para mí... Probablemente el 19... De noviembre... Eh... Eh... De noviembre... Gracias.